muy buenas adeptos del lado oscuro bienvenidos un día más a total war warhammer 2 soy tan abon y ya lo sabéis que esto es el lado oscuro vamos a ver si somos capaces de no salvar la campaña sino encauzarla con un poquito más de tranquilidad ayer no pudimos darle pero tuvimos una sesión que seguramente esta noche repetiremos aquí en el canal de warhammer vermintain 2 que estuvimos aquí dándole un grupete de 4 a ese juego que lo había cazado y le había testeado un poquito el 1 pero se acabó y ahora con él con el perminta en 2 la verdad es que está optimizado de la hostia es cojonudo para pegarte unas risas y la verdad es que es entretenido de cojones seguimos con racar en nuestra campaña ya sabéis qué especial vamos a decirlo así porque hay cosas que tenemos hay cosas que hemos ido perdiendo en el camino pero forma parte de ser unos saqueadores hijos de puta básicamente que es lo que es así racar lo dejamos en una cuestión bastante sencilla y es el hecho de en el último capítulo dejar a nuestro señor intentando volver a retomar lo que es suyo que es caroncari la provincia de los cojones que la tenemos ya las tierras acertadas lo que no nos durará mucho la verdad y también con el movimiento de acabar con los separatistas y poder mandar a nuestro arca negra ya para que apoye esos conflictos contra el cabrón de malekith a ver si viene en mama y lo puente y lo mete un poquito en vereda al cabrón de malekith porque si no se nos va de madres la segunda cosa es una movida que tenemos de subtarea digamos un poco de capítulo que es saquear tres asentamientos y tres zonas de los bretonianos y lo estamos haciendo con su punet con su punet uno de los objetivos principales no es mantener ciertas provincias depende além de la de la facción y dentro de la facción del señor por ejemplo este señor los dos primeros capítulos que jugamos el primer capítulo era tener un número cierto de unidades que eran 28 si no recuerdo mal en ningún momento no se exigía tener un número de provincias y en segundo lugar el segundo capítulo nos nos decía simplemente que era asaltar ciertas zonas del imperio y de hecho una de las aventuras principales que tuvimos que hacer fue que lo hicimos en el anterior o en el pasado fue saquear al dorf la capital imperial que en aquel momento estaba destrozada por los bonkaste sin más nos podemos ir al objetivo y el objetivo en sí no es pone que ocupa toma a raza o saquea 12 asentamientos distintos yo soy de los que bueno siguiendo un poquito sin ser experto ni dármelas de experto en el lore de total o sea de warhammer supuestamente este hombre es es un señor tomador de bestias de cualquier páramos del viejo nuevo mundo de de toda de todo el universo entonces no es cuestión simplemente de de expandirnos crecer y asentarnos no amigos este es un saqueador puro y duro y al mismo tiempo pues lo único que anhelamos y nos vamos a intentar quedar bajo todos los puntos es su provincia por excelencia que de hecho en campaña es la que la que tenemos que competir con el mismo lo que infeljar para optar al reconocimiento de la misma que se sabe después al bien también nos viene muy bien porque así estamos creando digamos una zona en la cual tenemos el norte de lustria junto con toda nuestra raza que suele ser los el forro oscuros suele ser porque mal aquí nos nos ha sacado de esa de esa ecuación y también tenemos a tiro el viejo mundo para poder ir aprovechando que al bien sobre todo si seguimos manteniendo la isla de los tubularios su puerto nos da una bonificación que nos vuelve inmune al desgaste en alta mar para toda la facción y eso nos convierte en unos sacadores de puta madre veremos si somos capaces de mantener al bien si somos capaces de seguir al ritmo que estamos también otra de las subtareas de este capítulo es conseguir estas tres investigaciones que eso pues son turnos son 16 24 puntos que tenemos que tirar velocidad de arpías velocidad rango al reclutar me da igual ingresos generados por minas de hierro oro ingresos generados por esclavos pero a los ingresos generados por esclavos me gusta la luz del día denegada será paleados estar siempre hambrientos y pasar toda una vida sumidos en la oscuridad persuaden a los esclavos para que ten lo mejor de sí mismos es que esta raza de por sí es que es es tremendamente buena un segundito que voy a quitar el puto sonido del teléfono vamos a dejar vibración por si acaso ya está que ha sonado ahí la notificación a veces por el micro la cogerá a otras veces no pero no es plan a ver tenemos movimientos sexys y arrancar se puede moverla si buena como angelitos por eso son el fos oscuro si no sería el fos de la luz el fos es seres seres bondadosos pero no son hijos podemos llegar directamente ya a puerto y empezar a restaurarnos y este señor está prácticamente ya a tope deberíamos de empezar a persuadir a estos señores de que no nos quiten nuestros territorios y pero con persuadir ya sabéis que me refiero a romperles la cabeza contra el suelo un 70% de emboscada vamos a ir acercándonos con disimulo puesto que ahora mismo hay cuatro ejércitos ahí así que vamos a tener que hacerlo con un poquito de cabeza nos faltan algunas unidades creo que podríamos quedarnos aquí al verla y así si es perceptiva de que hemos abandonado a y alguno de estos máquinas intenta tirar al norte a ver si se comen la emboscada y nos quitamos a uno vamos a hacer que este señor venga para acá atraque esa ciudad flotante que son las arcas negras y se regenere que nos viene de puta madre no puedes mejorar nada y seguimos manteniendo sobre todo el área de efecto que protege no protege sino que brindamos un poco de fuego de artillería en el campo de batalla a nuestro general veremos esta esta arcacia donde quiere ir y aquí igual nos conviene y llevar llevar tenemos bastantes bestias tenemos un menos tres mil o sea que necesitamos dinero amigos lo veas como lo veas necesitamos pasta este señor también debe estar a tope a tope vale pues vamos a intentar ir hacia el castillo de cajas son a ver que nos encontramos aunque este cabrón que te está viniendo por aquí porque seguramente quiere quiere lo que es faena este cabrón cuidadito son 18 unidades pero nuestro ejército no sé si podría tiene nivel 34 su señor que es lo malo es lo malo aparte de que son todas de nivel 9 no es que tenga la hostia tiene dos alimañas de espada y escudo guerreritos de clan los lanzallamas y que nos pueden dar por culo y sobre todo esto los cañones de disformidad así que nos puede reventar bastante bastante fugazmente a nuestros a nuestras bestias de impastar nos interesa seguir un poco la misma canción 45 si nos movemos aquí me da igual que se vaya a la mierda lo que me interesa es que nos siga regenerando cuida que viene este señor ahí viene la señora a que se coman lo que vienen siendo emboscadas este lo tiene más subido porque está un 45 por ciento complicado el calzón fijo que no a un carcamal a caballo veremos veremos a ver si algún carcamal a caballo nos tocan los cojones de momento lo que tiene la dama es una puta basura quitando los paladines en sí y ella misma el resto son todo jetuza turba de campesinos ya que podemos hacer un poquito de pasta edificios dañados nos da igual ese edificio dañado puesto que lo vamos a lo vamos a abandonar no nos interesa asentarnos en ningún sitio de estos aquí hemos venido simplemente a por mano de obra para nuestras provincias norteñas esto sigue con un menos 5 así que cuidado ante la morra a la dama que se la ve muy necesitada de colleja ternera efectivamente de coger la crim bien fuerte vamos a ver si se deja esto seguramente o perdemos las dos o perdemos una fijo pero para eso está este señor para recuperarlo de tanera o botanera para ver a mejor para ver a corto tan a ver a la reina ternera tierna madre mía vamos a pasar a turno vamos a pasar turno que no tan a ver a mejor me gusta para ver un mal equipo en el mismo malikis de foquipos luchar esto suele ser bastante absurdo pero lo vamos a luchar vuelvo a decir no por ganarlo si lo juguéramos en automático la ia nos aplasta el ejército de malikis se va de rositas se va prácticamente a full se va a full y viene a la siguiente ciudad con un ejército a full prefiero intentar jugar crear unas cuantas bajas sometiendo torres sale como vos y te da colleja de de tan a ver así que me da colleja tan a ver me deletea tenemos a los respetas tocando a la puerta en cero coma vale esto no es ganable ni mucho menos vuelvo a decir vamos a jugar a crear bajas a hacer daño simplemente aquí hemos venido a hacer pupita vamos a dejar dos aquí y no sé para qué me parece que había por ahí donde está esa gente que ha desaparecido vale vamos a dejar dos ahí tenemos poquísima infantería pero poquísima poquísima jodida infantería vamos a dejar unas brujas unas brujas por aquí de tirón tenéis proyectil no son lanzas siniestras aetas estas estas y lanzas vaya puta mierda vale ya te así lanzas como se ríen las brujillas vamos a poner las otras aquí y tenemos que poner descompensados 2 y 1 vamos a poner aquí a 2 y vamos a dejar aquí a 1 a una unidad llegáis a la torre no vale lo importante es que lleguen a torre las otras dos las vamos a dejar aquí suporteando cuando salgan las tropas de las torres vale tenerlos en ángulo recto para que creen bajas no sale más a cuenta que tenerlo en la muralla puesto que las torres se van a absorber mucho daño y no merece la pena eso no merece la pena tener ahí un poquito punto de aquel vamos a dejar aquí a la señora y la caballería la caballería ya os digo que va a hacer poco no lo siguiente pero bueno sacar la caballería es 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 joder toda la caballería y no merece la pena tiene brujos no nos revienda no te fijan lo recto que se sienta altanas me siento rectísimo y no creéis que no no me siento recto cabrones lo que pasa es que la puta cámara parece que te sientas recto pero estoy ahora mismo que si me frotas aisman el se ha comprado navidad ya un boleto y quieres que te toque te lo puedo ir frotando ya de algún corbacho que estamos tengo la espalda reventada mañana vamos a que nos partan las cervicales un poquito un pavo un oso buco ruso y ya fui una vez aquí un año que vinimos que te hace crujir todo el cuerpo de amor las torres estas no van a caer ni ni para atrás verdad que por pegarle a alguien es que si no van a caer disparamos otros objetivos bueno bueno pues práctico a lo mejor que hay una así que hay una yo soy happy happy hours bueno empezamos ahí a deletear si estos cabrones quieren luchar en puerta tendremos que lanzar a nuestra caballería por igual vale esto es lo que os decía en automático esto esto no pasa en automático todas estas unidades se van a ir de rositas y no me sale de los cojones prefiero prefiero que coman pollita aquí un poquito que les creemos daño pajas que malekith no se vaya tan tan suave del asunto sino que que coma vosotros si queréis venir a pegar a la puerta decirlo pues vamos vamos a dejar vamos a dejar estos aquí y estos en teoría me parece que podemos lanzar una una movidilla ¿no? correcto y esta movidilla hace daño de cojones ¿eh? correcto creando bastantes bajas al final ninguna torre ha caído cosa magnífica ojo el arca el arca de la alegría fenomenal vale tenemos que hacer daño principalmente lo dicho con nuestras unidades vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos a mover a nuestra psicópata para acá vamos a mover estos vosotros aquí vosotros aquí ya a las elfas brujas por favor y vosotros igual aquí pegamos a las elfas a las lanzas siniestras o que baja por aquí y lanzas siniestras pues lanzas siniestras vale vamos ahí a pegar estos los mantenemos aquí para que sigan disparando las torres no sé dónde coño vais meteos dentro meteos dentro meteos dentro ya no os interesa meteos dentro uff cupita de la buena vale metemos dentro vamos a mover estos para acá por favor para ayudar ahí con los birotes contra las elfas brujas que nos van a hacer muchísimo daño y esperemos nosotros también ejercer ahí ese daño poderoso aunque lo dudo eh vamos a mover a estas a estas caballerías para allá la puerta no se ha quedado abierta no no porque se queda la puerta abierta ciérrate correcto ciérrate y si quieren algo que venga que se los explicamos tranquilamente vale perfecto ahí seguimos ejerciendo el mal ahí estamos haciendo mucho daño a esas lanzas perfecto a ver si podemos lanzar un poquito más de amor aquí por ejemplo a estos vale perfecto venga 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 esa caballería elfas brujas por sakira por quien quieras pero revientas vale tiramos ahí perfecto estos señores de hecho vamos a moverlos ya vamos a intentar que vengan aquí para que creen ese apoyo también ya no me interesa que estén en la puerta las elfas brujas estas son nuestras verdad que ya ni lo se vamos a hacer daño aquí por favor aquí ya no me interesa que estos estén aquí pegando que vengan ahí a la refriga y vamos a intentar deletear y pegar todo lo que podamos vamos 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 witches witches venga hijos de puta que vais a caballo pero porque os acercáis tantísimo para para golpear vale nuestra general puede que caiga y nuestro ejército obviamente va a perder esta batalla pero por lo menos vamos a darles batalla y vamos a hacer que pierdan muchas unidades que les cueste que después no vengan tan deprisa digamos a la siguiente arremetida vamos a por ellos no tienen que pasar no pueden pasar no deben pasar ponemos estos aquí disparamos a las altas oscuras no se puede lanzar esta última mugraya creo que no no corp eric vale tiramos ahí unos cuantos seguimos haciendo daño vamos 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 cabrones tus guerreros huyen no pasa absolutamente nada que huyan seguimos disparando a lanzas siniestras esto es porque no vienen más rápido no entiendo venga 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 Trukis Trukis vale nuestra caballería huye es lógico Malekith les ha tirado dos tres hechizos seguimos pegando vamos a pegar aquí a Malekith sobre todo por favor bueno ya no nos da tiempo Malekith va a cargar contra puerta con lo cual estamos muertísimos estos que están subiendo por aquí y el resto pues que nos va a follar vivos a ver si podemos pegar a los borsarios venga 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 es infantería por favor nuestra caballería ha sobrevivido estos que podríamos ir dar muy buenas Maxi que tal aquí estamos perdiendo esto pero ya sabéis que por gusto que por gusto absoluto porque ya no podemos hacer nada más vamos a hacer cuerpo a cuerpo vamos a hacer cuerpo a cuerpo no dejemos que esos cabrones ojo Malekith va a ir tirando todo eh a muerte venga aquí 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 no vamos a regalarles nada que sufran que sientan la ira de no sé qué de Cain de Cain de Cain sí de Cain y Abel ahí estamos aguantando como podemos eh amigos como podemos vamos contra estos ya ahí estamos haciendo daño estos compenedrasados esos corsarios están sufriendo a ver nos viene perfecto nuestros caballeros huyen obviamente efectivamente no controlo de aquí va eh disparamos ahí y vamos aquí al cuerpo a cuerpo y estos ya están a punto también de perder el el proyectil pero la cantidad brutal que estamos haciendo de bajas eh para para lo que no deberíamos de estar haciendo que es daño a estos cabrones les estamos haciendo un montón de bajas que les pese que les duela que sufran vamos ahí y aquí nosotros seguimos disparando perfecto no hay ningún problema tenemos que sacrificio amigos es la palabra sacrificio eso es la palabra y todos estos que mueran es lo suyo es lo lógico es lo que toca es el hemos vendido caro el asentamiento muy caro muy caro y le ha costado prácticamente el ejército entero cosa que en automático ya os digo que no pasaría le quedan 275 hombres les hemos le hemos reventado mil casi 500 con una guarnición de solo mil hostia hemos estado cerquita de la victoria además eh yo creo que si hubiésemos hecho si me hubiese si me hubiese entradido un poco la bombilla hubiese hecho focus con los lanzavirotes a malekith cuando estaba abajo hubiesen perdido la moral y a lo mejor hubiésemos hasta ganado aunque lo dudo pero de los cuatro ejércitos o cinco que quedan en la provincia nos hemos quitado uno para la reconquista y eso es lo que queríamos guardame hubiese estado molestado no hombre Alein haciendo nomatopeyas es la hostia ¿cómo usas decir tal cosa? el culto de placer ¿dónde estás? el culto de placer nos tendrías que estar ayudando cabrona veremos a ver si cumplimos que si cumplimos porque la IA nos da como paliza absoluta contra los cuatro campesinos de estos es cierto que tiene un trauché es cierto que tiene una de caballería pero ya está la IA haciendo sus traquiñuelas que en automático esto ya es que nos apalizan me parece me parece amazing bueno tiene una cantidad de proyectil brutal a ver si nuestros perretes y arpías son capaces de comer peretonianos en verdad en verdad el toque de queda vamos que la idea de tener yo busqué solo para reírme a mi mismo pero no lo conseguí hostia pues los directos están ahí yo te digo una cosa Alein como pongas como pongas tontos lo encuentro pero es que llevo un curro de cojones encontrar a Alein solamente hacer el ruido de Kiba vale a ver como lo hacemos sus flechas no penetran penetran otras cosas no sus flechas tienen un un lanzador de proyectil bastante lejano que es el el hijo de fruta ese que nosotros tenemos escudos solamente con algunos que son estas unidades vamos a intentar hostia lo que pasa es que trae caballería 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 traemos anticaballería algo no gracias perfecto pues jeje vamos a coger los perretes que los perretes tienen que ir sobre todo a por ese proyectil a ver si podemos darle caza vamos a coger esto vamos a poner el número 4 que también deberían de dar caza a al proyectil a ver un segundito que mujer me ha escrito y eso hay que atención las fotos que me pasa no se si se verá las fotos las fotos que hace mi mujer a mi hijo no se si se verá se verá una mierda ahí con las botellas de alcohol o sea esto es a lo que se dice a mi mujer mientras que no estoy en casa hacerle fotos con vodka y demás al peque me encanta fantástico me siento muy realizado vamos a ver vamos a ir difícil difícilmente pero vamos por aquí vamos por aquí y vámonos por aquí de acuerdo la infantería ya está colocada se va a quedar así le vamos a poner uno blocking blocking las vegas vamos a poner a nuestros proyectil que penetran armadura es bastante ineficaz contra estos soldados de mierda vamos a colocar a nuestro señor rodeando un poquito esto cuidadito con el mamut que nos pueden hacer mamut to the barbecue en cuanto nos trinquen ahí vamos a poner esto también esta gente si que huye bastante así que vamos a activar el modo protección para en cuanto seleccionemos un objetivo y estén huyendo que vayan a por otro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vosotros os voy a poner un grupo porque vosotros si que podéis ser potentes potentes para dar por culo básicamente y este pues de momento vamos a alejarlo por si tiran la roca y quieren focusear con el con el este vale guardianes del grial ya me los topo ahí con mis cojones gordos vamos a movernos hacia el otro lado vamos a movernos a estos por aquí vamos a coger las arpías y hay que las arpías vayan movilizándose también no he puesto el disparo a saco no no he puesto el disparo tal vamos a disparar sobre todo a la turba de campesinos no a los lanceros por ejemplo porque ellos empiezan a disparar ya a los corsarios correcto ahí viene la la huarranga el huarrango que ya ha pillado la hostia vamos para allá vamos a mover todos estos para aquí vosotros mueveos ya bueno vamos a hacer focus a los del grial que nos van a dar por el culo bastante fuerte vamos a mover ya a los perretes para que vayan por atrás junto con las arpías que también vayan por atrás a ver si podemos dar caza muévete 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 ataca ataca contra grandes tú aléjate quédate ahí el resto perfecto no hay no problema un momento no problema estos caballeros deberían de ir a por los caballeros del grial vamos a por ellos aquí venga 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 lo vete soy rápidos de cojones deberías de ser rápidos rápidos y veloces vale ese señor ya está muertini me parece de acuerdo vamos a hacer el grupo número uno vamos a atacar aquí perfecto vamos a hacer un focus ahí fuerte de intentar teletear a esta peña sobre todo a los chungos vamos para adelante vamos a coger la infantería también hay que caminar un poquito por favor vamos con esos turba de campesinos turba de campesinos perfecto vamos a coger ya este proyectil vamos a por ellos vamos a ir a por ellos necesitamos acabar con ese proyectil nos hemos ido un poco a Checoslovaquia pero es lo que hay vale perfecto 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 nuestro dragón también puede entrar ya en combate que sería recomendable acabar con ese proyectil ahí dando por el culo perfecto vamos a coger a nuestro psicópata asesino y que empiece aquí a pegar a pegar hasta el último de ellos vale perfecto vamos a coger estos y que empiecen aquí a atar fuerte también aquí 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 que para eso estás ahí vámonos seguimos pegando a los caballeros del grial seguimos haciendo daño ahí consoleándonos vamos a por ellos vamos a por ellos vamos a buscar ahí acabar con ese proyectil por favor venga rápido dragonete ahí perfecto dragoneute vale vámonos 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 aquí tiene los perretes los perretes pasan de ellos directamente cosa que agradezco perfecto vámonos vámonos a por el proyectil a la casa del proyectil a la casa del proyectil perfecto a la casa del proyectil su infantería pasa de nosotros cosa que agradecemos vamos con el mamut seguimos ahí vamos a dar un poquito de apoyo a ese mamut ese mamut que reparte ahí todo lo que no está escrito vamos a coger a los héroes a ver si podemos enganchar al puto hada puto hada mis cojones es un puto hada ya sabéis que no es un puto hada pero yo diciéndolo como si fuera un puto hada vamos a por ellos cogemos a por el proyectil por favor no nos interesan los combates vamos a adelantarnos sobre todo vamos a coger este grupo le vamos a poner que persiga le vamos a poner hacia el hada y todo lo que pille pues que vaya disparando vale esto no nos interesa para nada vámonos de aquí vámonos de aquí vamos a por estos vale y esos ya huyen forever and ever nos parece interesante nos parece bien vamos aquí a desgastar el resto de unidades que empiecen a andar perfecto seguimos haciendo daño let's go vámonos perseguimos 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 perretes perretes a por ellos perretes a por ellos nuestra caballería ha sido deleteada no y por qué no está disparando a estos cabrones deberías de estar disparando a esos hijos de la gran puta vale seguimos a por esos vale perfecto el dragón que sigue ahí haciendo sus carguitas a por su proyectil adecuadamente perfecto vale aquí la front line persiguiendo a esta peña vamos a ver si pillamos a los putos caballeros y les mandamos a ver unos caballeros donde cojones están los putos caballeros ya ni lo sé vale vamos a perseguir no nos interesa que esta turba de mierda ni siquiera se regenere o sea que vamos a darnos caña en acabar con ellos de una manera total vale tenemos dragones y tenemos perretes perretes si vení para acá vení para acá que hay mucha gente ir tirando para allá perfecto aquí tenemos una herida fuerte todavía vamos a buscar el cuerpo a cuerpo vamos a decirle a nuestro proyectil relájate ya tómate unas vacaciones ahí frescas y corre vamos a por ese proyectil la dama hasta luego dama que le den por culo a la dama y al final pues creo que hemos salido bastante bien parados dentro de lo que cabe no debía ser un acto difícil lo que pasa es que llevamos infantería bastante pocha lo que pasa es que la suya es más pocha pero de nivel 9 pochi pochilandia a ver si podemos coger ya a los lobos y decirles que vengan aquí y que vengan aquí no sé si nos va a dar tiempo a pillarles venga 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 tenemos que pillar a estos vamos lobetes hay que se escapa unos arqueos campesinos no me interesa no me interesa que os escapéis no me interesa que os escapéis dejar a dragoncetean ahí ya está y vamos eliminando todo lo que podamos a estos cabrones a ver si los lobos pillan a estos ya no los pillamos pero a estos sí a estos ya no los pillamos pero a los hombres de Asta sí o sea que también es bastante prójito así es no los pillamos a los más Vale, perdonad Estaba respondiendo a la mujer Vámonos No se ven a hacer estas cosas pero Ya os casaréis Con una rusa Y leer más fino Uff, victoria Y el otro ejército Creo que no está a distancia De pegarnos Nos da victoria ajustada Ojo, nos ha matado 172 Pero nos da victoria ajustada La hija puta de la IA Nos vamos a regenerar Supongo que estamos en nuestro territorio Con lo cual nos seguiremos regenerando Hemos ganado un poquito de dinero Que nos viene bien para ese déficit Económico brutal que tenemos Y ahora más Habiendo perdido otro asentamiento Y a ver si podemos pegar fuerte Devolver este golpe Esta visita cordial Que ha querido hacer A su activa propiedad La dama Y seguimos avanzando Los separatistas todavía siguen dando ahí No nos han trincado esto Me parece genial Emboscada frustrada Era normal El enemigo muerto en combate Una poción de curación Que bien nos viene Una poción de curación Se la vamos a poner a sepulturero Sepulturero Hechizo no Poción de curación para sepulturero Y estamos ya con Ataque relámpago Sepulturero Puto grande que eres Cabrón Puto grande Ya tenemos ataque relámpago Venga te lo voy a explicar Espatarrada Se nos ha quedado Le hemos hecho Como ha dicho Aismar Una tanavera buena Le hemos dado lo suyo Y lo de su prima Y nos viene Puta madre Misión asignada Asalta la siguiente Torre luz negra ¿A dónde me quieres mandar? O sea asaltar lo que es mío No, eso lo vamos a reconquistar Relájate Vale, el enemigo muerto en combate Nos viene Nos viene mal Deberíamos de acabar Con Un ejército Lo que nos puede dar fuerte El resto de ejércitos Nos puede dar fuerte El resto de ejércitos Los rebeldes Nos pueden joder también Pero deberíamos de acabar Con Deberíamos de ir acabando Con estos ejércitos Antes de que Malekith Vuelva Que va a volver Nosotros deberíamos De regenerarnos Más rápido De lo que estamos aquí A ver si nos regeneramos De una puta vez No quiero Desmanteler ahora Unidades Porque nos puede hacer Un asedio El arca Aunque no debería Pero nos puede hacer Un asedio Así que tenemos que jugar Con este hombre A seguir pegando ¿Cuánto nos gastamos? Un 36% De distancia Vamos a poner Vamos a poner Tenemos que empezar A retomar esto Tenemos que empezar A retomar esto Y empezamos ahora Hemos empezado realmente Perdiendo el asentamiento Porque ahí ya hemos debilitado A que Malekith Venga a prestar apoyo A estos ejércitos Que tiene aquí en el sur Por lo menos Inmediato Ya estamos con este Mapita de mierda Con un puto bosque Ahí en el medio Con un puto bosque En el medio Pero a él Le sale worth it A nosotros no Porque en teoría Tenemos A nosotros no Porque en teoría Tenemos jodidos Lanzapilotes O sea que No nos merece la pena Tampoco nos merece la pena Hacer un despliegue En esta zona Porque si no la hay Al final lo que va a hacer Es bascular hacia el bosque Y Y no me interesa Lo que sí que me interesa Es Esto Jugar aquí Eso es lo que me interesa Eso sí que Estaría guay No sé por qué Hemos metido a estas mujeres Así porque Hostia Teníamos que He completado mejor El ejército De este buen hombre Puesto que ahora tenemos Lo que viene siendo Un falo De infantería Ahora tenemos La infantería De la puta mierda Pero de la puta mierda Amigos Vale Nos ponemos ahí Nos vamos a poner aquí Tenemos muchas bestias Todo lo que queráis Pero nos falta Mucho Mucha infantería Nos falta mucha infantería Y a ver si la podemos A ver si la podemos Sustituir de alguna manera Vamos a dejar el Tiranosaurio Red Un poco entre filas Para esas cargas de la caballería Vamos a dejar también el Caribis un poquito Alejado Por si acaso El especialista Contra infantería Lo vamos a dejar un poquito atrás Y vamos a esperar Que nos Zumbe Prácticamente La hidra de guerra Así que le vamos a poner un flanquete Y vamos a esperar Un poquito Este movimiento Sexy Nos subimos a Loma Vale Sin mucho Sin mucho ánimo Sin mucho ánimo Amigos Iniciamos batalla Vamos moviéndonos Correcto Vamos a echar un vistazo A ver dónde están Si quieren venir Que vengan Se van a posicionar Más atrás Nos conviene Nos conviene Lo que no sé Si os doy A que os mováis Porque os estáis moviendo En plan Lentorro total Creo que os mováis rápido Joder Para eso os pago Vale Vamos a Buscar Como he dicho Ese movimiento De aquí Un poquito Vale Vamos a ir moviendo A esta señora Ya que tiene movilidad A saco Vamos con las arpías Ya se están moviendo Los hijos de puta Al bosque Que es lo que no quería Me cago en su puta raza Elfica Aquí viene The Novel The Novel Con su Pegaso Que puede darnos Caza fuertemente No me interesa Pero si te quedas ahí Con todos los pitufines Te tiramos Un debufito Para que os guste Para que os comáis Ese dañito Perfecto Vamos a Cizaguear Y a tirar Alguna cosilla Cinetos oscuros Con ballesta No me interesa Aunque los podríamos Cazar bien Con los lobos Eso si que los podríamos Cazar bien Con los lobos Vamos a hacer Un poquito De daño Vale Vamos a movernos Vamos a cizaguear Si quieren comer Van a comer hechitos Mientras No hay ningún problema Cizagueamos un poquito Buscamos eso Mientras nuestro ejército Que se asiente Vamos a poner ya Lanzamiento Tebellón Lo ponemos aquí Si quieren algo Ya van a empezar a comer Si quieren algo Que venga Vale Nuestro señor Lo vamos a acercar Un poquito aquí Por ejemplo Vamos a tirar quizás Quizás este grueso Un poquito más adelante Para que tengan Esa distancia Nuestro pedicil También de De amargar corazones Vamos a colocar aquí A los brujos Vamos a hacer esto Esto es quien venía a jugar ¿Eh? Quien venía a jugar Me parece adecuado Porque les podemos dar cerita En teoría Debemos de ser Bastante rápidos Para envolverlos Por lo menos Y comérnoslos Vamos por aquí Y vamos por aquí Vamos a coger a estas Que esta si que Va a ser objeto De su Comida de Nardin Los tiramos aquí Vamos a tirar ahí Al grueso Que tiene un gruesito Bastante potente Y seguimos haciendo daño Un grupo Que lo flipas Vale Todo perfecto Vámonos Ya como huyen ya Los cabrones Venga 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 Que os he dicho Que ataquéis ahí Que ataquéis ahí De verdad Los lobos Yo no entiendo Las órdenes Que dejas establecidas Deberíamos de pillar A esa caballería Los lobos son más rápidos Que los lanzadores De mierdas Esos Vale Incluso Los con los brujos Los podríamos Dar un poquito De amor Vamos a colocar aquí El caribis Vale Perfecto Estamos ahí Haciendo daño Si quiere ese Algo Venimos Se lo contamos Perfecto Cuando bajes Si llegas a bajar Algún día de estos Ya te lo cuento Vale Podemos tirar Otro fuerte ahí Podemos tirar Otro fuerte ahí Correcto Y seguir haciendo daño Perfecto Y vámonos Con todo lo gordo Con los corchalos De la arcada negra Vamos a dar un poquito de amor Vamos a coger la hidra Vamos a tirar aquí un poquito De hecho la hidra En cuanto tire Podemos ir a por estos Perfecto Vamos a coger El tirosaurio rex Y que venga por este señor Vamos a coger estos Y que tiren A por las elfas brujas Si Vamos a hacer un poquito De daño aquí Perfecto Vámonos Vámonos Vamos a tirar un rayito Aquí A ver si acabamos con estos Aquí estamos perdiendo Vilmente Porque nos están ahí Atroceando Gracias siniestros No Pero a por eso Si que podemos ir Perfecto Vamos a coger y sacar una Una señora de las camellias Vámonos para allá Vale Perfecto Tenemos además Habilidades con este señor Vamos a por las lanzas siniestras Sacamos La manticore La manticore Vamos a por el señor Perfecto Cogemos a nuestro Amo señor del universo Tiramos aquí un rayito Perfecto Y a ver si podemos tirar también Un poquito de amor Por aquí Para ir a por estas lanzas siniestras Vámonos 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 Aquí no queremos nada Vámonos Por favor Vale A ver si podemos ir a por estos señores Vamos a hacer un poquito de amor Vamos a pillar a los No, 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 no Seguimos 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 Golpeando aquí Seguimos golpeando aquí No sé que coño estáis haciendo Vamos a por estos Cinetos oscuros Nos parece la pena Vamos a apoyar aquí Vale Perfecto Seguimos Seguimos Vete por este Quiero jugar Quiero jugar Vale Seguimos haciendo daño ahí Tendríamos que darle Más cera a ese proyectil A ver si podemos alejarnos Ahora lo suficiente De las espadas marchitadoras Y de todo esto Para volver aquí al campo de batalla Estos están huyendo por allí Ya no me merece la pena Vámonos por aquí Vamos a intentar interceptar A esos corsarios del arca Vamos a intentar Seguir haciendo daño A ver si podemos Pegarle a estos señores Vámonos Vámonos Vamos a intentar hacer Una caídita de Roma Por ejemplo Ahí contra esos corsarios Con ballesta Esta señorita que sigue ahí Perseguiéndonos Nos vale Wea Pero bueno Intentamos ahí seguir avanzando Seguimos avanzando Vamos ahí Seguimos Seguimos Perseguimos 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 Bastante difícil Llegar a por esos Quinietos oscuros Con ballesta Repetisado A por esto Si que podemos llegar A por estas lanzas siniestras Vamos a decirle a estos Que dejen de disparar Relájese Vale perfecto Y el resto Seguimos avanzando Y pegando Eso si El ejército Nos ha quedado Casi para arrastre Nos merece mucho la pena A ver si podemos Acabar con Con esa señorita Sería la hostia Que va con esa señorita A ver si le podemos Lanzar Un pepinaco Y la deleteamos Y si no Le damos caza Dale caza Dale caza A ver si alfa bruja Vamos a intentar Estopear A esos corsarios Perfecto Seguimos ahí Persiguiendo Y haciendo daño A unidades Enteras Eso que es Hermanas de la matanza Vamos a por ellas Hermanas de la matanza Y por aquí tenemos Unos lanceritos También Que no huya O sea Tiene que huir Lo mínimo Lo mínimo De lo mínimo Perfecto A ver si puedes Dar caza Te voy a llamar Malkitz Colega Pero me parece Que hubiese Estaba hasta mal ¿Puedes bajar? Pégale un guantazo Si solo necesita Un guantazo Correcto Me congratula Que hayas pegado El guantazo Solamente Vale Perfecto Let's go Vale Perseguimos Si deletamos Si deletamos A todo el ejército Las bestias Muy overpower Como siempre Aparte las tenemos Bastante dopadas O sea que no es Ninguna Locura Arpías Locas De King Vale Yo creo que ya Podemos dar por fin Y quitado el compag Ahora sí Victoria decisiva No esperábamos Menos Y hubiésemos Deseado Más Hemos perdido 400 integrantes Mal asunto Son bastantes Para tener Tantas bestias Pero Creo que ha estado Era necesario Pegar este golpe Era necesario Llevar a cabo Ese golpe De transición Empezar a deletear Contingentes Sobre todo De Maleky De Nagarod Aunque el resto De ejércitos En teoría No deberían De luchar Juntos Entonces Hemos dejado A ese ejército Solo Nos pueden deletear Ahora el ejército Principal O más que de sobra Ganamos un poquito De pasta 2300 Que no viene Nada mal Estandarte De la rapidez Velocidad Más 18 Podríamos poner A un monstruo Que fuese Un poquito Más rápido O se lo podríamos A poner a nuestro señor Con el dragón No me sale No me sale eso Y atributo Cruzar Y cruzar Para un monstruo Ya de por si Tiene el atributo Cruzar O sea que tampoco Es nada De profit El tema Pues nada De momento Ese estandarte Que le pete Recuperamos un 10% De unidades Le damos 300 esclavos Y este ejército A tu casa Le podríamos dar El puntazo Pero el problema Es el Movimiento Que nos queda Nos queda Algo de movimiento Para quedarnos A un 70% De emboscada Y en un territorio Que en teoría Nos regeneramos Yo creo que es Más provechoso Hacer eso Que ninguna otra cosa Ahora mismo Quedarnos Quedarnos en emboscada Y volver a lo mismo Porque este ejército Nos puede atacar Este ejército Puede levantar el asedio Este ejército Nos puede atacar Entonces Que nos merece A pene Pues desde luego Que a ver si alguien Se come una emboscada Que ahí Donde estamos ahora Estamos al 70% Tenemos bastante posibilidad Y tenemos todavía En principio También movimiento Por si tuviéramos Que dar un paso atrás Porque vamos a dejar Bastante vendido A nuestro ejército Esto si que es Una posición arriesgada Pero no nos queda otra Este señor Tiene que aguantar aquí Hostia Podemos gastar puntetes Pero no en los 8 puntos Porque son 7 puntos Tenemos un ascendente En el siguiente Gastaremos 7000 Para reducir a un 60% No es mucho Ya tenemos un 58 Pero bueno Ya tendremos A tope el ar Este señor De aquí abajo Hemos mejorado Al asesino Cainita Que le podemos poner Por contrato Obligado Para que tenga Un liado Más 25 En combate Que no viene nada mal Y regenerarnos Yo creo que podría ser Algo provechoso Pero imagino Que ellos han ido Al castillo De Cajasón Imagino Imagino Nuestra enfatería No es tan muy tocada O sea que Podríamos intentar Avanzar Está cierto Punto No No llegamos ¿Qué pasa Raulito? ¿Cómo estamos tío? Emboscada Ejiste dañado No nos da igual Emboscada frustrada Estamos perdiendo 3.500 Es pasta No es imposible Pero es pasta Caroncar Al siguiente turno Mejoramos O sea que Seguimos necesitando Mucho dinerito Amigos Mucho dinerito No voy a parlamentar Ningún tipo de paz Con Malekith Hasta que recupriremos La provincia No vamos a ceder Territorio En ese sentido Indesofa Que cabrón Nosotros aquí Intentando salvar Nuestra provincia Contra cuatro ejércitos Que han venido aquí Se come una emboscada Este señor Cosa que es genial Pero mal Porque vamos a Facilitar Donde cojones estamos La llevamos a cabo Pero ya Ya saben Dónde están Todos Ya saben Dónde están Y luchamos Contra la anciana Con un ejército Tocado Con lanzavirotes Con un montón De caballería Esta batalla Si que nos va a matar Si no nos matan Estos Nos van a matar Los otros Que están asediando Y están ahí Dándonos por el culo Pero que cojones Amigos Hemos venido A esta mierda Armadura 53 Personas contra la infantería Tiene un montón De proyectil Y un montón De caballería Y ligera Un montón ¿Cómo es el mapeado? Otra vez Estas mierdas De mapeados Podríamos intentar Huir Aunque nos va a perseguir Obviamente Vamos a intentarlo Y a ver si cambia El mapeado O va a ser el mismo ¿Hemos cambiado El mapeado? Sí, hemos cambiado Un poquito El mapeado Vale Vale, vale, vale Vamos a poner Un cruzar Un velocity Al T-Rex Que me gusta más Autoresolver No, vamos a luchar En inferioridad Contra la anciana De Lebron Después de Lebron James Esto no es un Fucking game Vamos a ver Si somos capaces De a esta Esta señorita Que le gusta El látigo duro Con placer Sus deseos Un montón De brujos A caballo Un montón De arqueros Vamos a comenzar Despliegue Perfecto Y Tenemos una posición Ciertamente De altura Y ellos son los Que tienen que venir A por nosotros No nosotros A por ellos Con lo cual Vamos a intentar Hacer la 13-14 No creo que salga Pero vamos a intentarlo Ponemos a los lobos En el bosque Para intentar un ataque Por la parte de atrás En cuanto podamos salir A su retaguardia Las arpías Las vamos a poner En el grupo número 4 Recordad Que el problema Que tenemos ahora Que es un problemón Es que no tenemos Infantería O sea No tenemos infantería Tenemos que contar Con tres unidades Malas Para defendernos De un montón De corsarios O sea Que nuestros monstruos Ahora mismo Son los que van a tener Que hacer el agosto Vamos a dejar Los que tienen contra grandes Que son estos señores Que son estas bestias Y los que son contra infantería La hidra está tocadísima Y me va a dar por el culo Y el mamut También está tocadísimo Es Chungo no Lo siguiente Va Chungo no Lo siguiente Ellos tienen caballería Además Muy rápida Tienen puta caballería Muy rápida Vamos a dejar Nuestro señor ahí arriba Y vamos a jugar Con la hechicera A tirar hechizos A desgastar a estos cabrones Tenemos el arca Oh Que bien que tenemos El puto arca Lo que pasa es que Si nosotros tenemos el arca Me parece que ellos también El arca es lo que puede Cambiar las tornas El arca es una ciudadela Flotante Es una ciudad flotante Que disponen los elfos oscuros Vamos a poner a estos Cubriendo un poquito Para atrás Las espinosas Estas las pondremos Por aquí Para intentar acabar Con su proyectil Si podemos Y el problema que tengo Es un poquito más Que hacer con el Proyectil mío El proyectil va a tener Que ocuparse Muy fuertemente De esos corsarios Pero los vamos a tener Que proteger De su caballería Tenemos una posición Buena Pero tenemos que Magnificar Nuestras oportunidades Como podamos Magia Arca Lo que sea Nos vamos a colocar aquí Que tengan que venir ellos A jugar Vamos a colocar Los monstruos En el grupo Número uno Por ejemplo Y así tenemos Una visibilidad Más clara De lo que tenemos Que hacer Que es morir Como cabrones Vámonos Vale Cuidadito Que a los perros Igual nos los cazan Por aquí Me imagino Que tendrá También más caballería Por aquí No me interesa eso Vamos a buscar La retaguardia Ya Vamos a buscar Ya estamos comiendo Polla Me parece fantástico A las espasmas Achitadoras No Por favor Dispara Los forzarios Del arcade Vale ¿Dónde está Nuestra puta hechicera? Vámonos Vamos a tirar aquí Hechizos Para desgastar Ya Vale Desgastamos ahí Hechizos Tiramos una Regeneración arcana Cizagueamos Cizagueamos No comas tanto daño Señorita No coma tanto daño Vale Los lobos Por favor Ya Tienen que estar Viniendo a por estos Pero ya Si no Nos van a hacer Mucho daño A nuestra pobre infantería Ya maltrecha Hacemos daño ahí Empezamos a disparar Buah Esa es lentísima Y mala Lentísima Y mala Lentísima Y mala Vale Si quieren jugar Los brujos Vamos a por ellos ¿Quieren jugar? Tiramos al mamut ¿No? Tenemos que haber tirado El tiranosaurio Rex Vale Perfecto Tana Eres un crack Vamos a tirar Un descontento Que no pierda el control Este señor Ellos también tienen el arca Era de A por ellos A por ellos Vale Cogemos una unidad Y que venga por sus saetas Perfecto Seguimos disparando Vamos a sacar Una Vámonos Vámonos A por su infantería A por su infantería A por su infantería Cogemos estas señoritas Y que empiecen también A sacar Un poquito de amor Un poquito de amor Vale Vamos con estas señoritas Por favor Necesitamos ir con ellas A rascar Ya todo lo que podamos Perfecto Esos ahí Están Sombras Sombras Contra sombras No nos interesa Interesa cazar proyectil Vale Vamos a ir a luchar Contra proyectil Y contra La infantería Vamos a por ellos Correcto Lanzamos aquí Un poquito de amor Vámonos Vamos ahí Brujos de mierda Vamos a por los corsarios Que aquí ya nos tienen Que estar haciendo polvo Vale Un montón de corsarios Por aquí Vamos a tirar Señorita Haciendo daño aquí Vámonos Vale Perfecto Esos ya huyen En teoría O deberían de estar huyendo No huyen los cabrones Mira que les estamos dando Ahí con los perretes Aquí nos han cazado perretes No pasa absolutamente nada Seguimos dando fuerte Y duro Con nuestras unidades Aquí nos están Jodiendo la vida Intentamos disparar Sobre todo a estos de aquí Perfecto Vamos a coger nuestro señor Y que venga por Pues ir a por la señorita En el Takatá A por ella A por ella A por ella Que se nos escapa Nos han matado el mamut Era algo lógico Vale Vamos a intentar quitarle El descontrol Perfecto Vámonos 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 a por ellos Vámonos a por ellos Venga 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 Raka Tendrías que estar yendo A por ella Y la hechicera Que nos la va a cazar Tío Si es que me cago En En Sigmar Venga 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 Dópatet un poquito Vámonos Los perretes ya están ahí Huyendo y muriendo Perfecto Me parece perfecto Vamos a ver si podemos acabar Con estas sombras Con los pasados manos Que nos van a hacer polvo Aquí nos están haciendo polvo Los posarios Me parece brutal eso A ver si podemos acabar Con ellos Con esto Aunque no creo A ver si podemos tirar Aquí un poquito amor Si podemos acabar con estas Y a ver si podemos tirar Aquí un rayito De la De la Telemundicia Perfecto A ver si podemos coger Al caribis Y tirarlo a por estos Brujos De mierda Que me están aquí Destruzando la vida ¿Vale? Nuestro señor No lo está Amuchando La hija de puta Es que no veas Lo que mete la anciana No veas Lo que mete la anciana A ver si puedes Pillar a los brujos Esos de mierda A ver si podemos Contra a estos Que deberían ser un problema Y lo está haciendo Y al final La expandida Es que nos acaban De deletear El puto ejército Un cuerno de mamut Un cuerno de mamut Nos estamos comiendo Ahora mismo Un cuerno de mamut Es lo que nos estamos Comiendo ahora mismo Hostias Que no teníamos Infantería Para nada Un montón de monstruos Pero cero infantería Un montón de monstruos Pero cero infantería Tío Pero infantería Tío Y el cero infantería Nos ha destrozado Su puta infantería Y los caballeros De O sea Perdón Y los Sí Los Los brujos infernales Estos de los cojones Que quitan la vida Y que tardan Cuatro años En morir Encima Su proveedilla Al final No nos ha hecho mucho daño Y he perdido la noción Totalmente De donde estaban Nuestros lobos Que sí que han hecho Buenas bajas Con las arpías Pero ya está No hemos podido hacer Nada más Nos vamos al hoyo Y Rakan se va al hoyo Amigos Y ahora mismo Estamos bastante jodidos El culto del placer ¿Dónde está? La vieja pega Fuertísimo Lo bueno es que son dos héroes Obviamente el legendario Que lo vamos a recuperar Y nuestra señora De las virtudes Que Almabrillante Que también tenía El rasgo de inmortal Nos vienen a joder Nuestro territorio Obviously Perfecto Quédatelo Todo tuyo Duque Titán Hostia Hemos perdido Un ejército La primera vez Que Rakan Muerde polvo Es muy difícil Cinco ejércitos Que tenemos En nuestra puta provincia Lo bueno es que tenemos Superávit Pues tenemos que construir Ya un ejército Para nuestro señor No podemos hacer otra cosa Pero construir un ejército Para nuestro señor Ahora mismo Supone una cosa Muy mala Y es el hecho De que tenemos que sacar El arca de aquí Porque si reclutamos Nos van a asediar Ya por cojones Mira Estos ya están en la mierda Vamos a rechazar El ataque Porque si nos asedian ellos No nos asedia Malekith Y eso es bueno ¿Cuánto nos queda? Siete turnos Todavía para resistir al asedio Ataca todo lo que quieras Máquina Si sacamos un general aquí Se va a quedar fuera De la ciudadela Solamente puede haber uno O el arca O el general Y entonces Esta señora Nos podría comer La tostada fuertemente Si sacamos el arca El problema está Que estos cabrones Están a tope De vida Y nosotros estamos Tardando Por razones que desconozco Diez mil años En regenerarnos Tenemos bestias En el redil Para cuando vuelva Nuestro señor Volver a mochar Nos viene muy bien Y deberíamos de hacer Esto ya Mantenimiento Orrupción Habilidad Caldero Blablabla Eso ya lo tenemos Pero a lo mejor Traer algo Para fortalecer A nuestro señor Con tropas Paso tío Vamos directamente A por lo que nos cuesta dinero Y por aquí viene Bretonia Pero Bretonia No vendrás a tocarme Los peretones Mejoramos esto también Donde pasa Mejor no reclutar De momento En este turno Vale Podemos intentar Atacar aquí Que tendríamos Que Atacar aquí Castillo de Carcazón A tope Con Una señorita Que podría salir mal Amigos Que podría salir mal Dinero Dinero eh Dinero Y tenemos que saquear El problema está En que nos quedamos Sin movimiento Porque si no después Nos retrasamos Y tal O sea Tenemos que Saquear Y ocupar Directamente Pero hay que aprovechar No podemos dejar Que esos ejércitos Se reinstruyan No podemos movernos Ya no tenemos patria Tendríamos que huir Como ratas Nos podría dar caza El otro ejército Lo único que podríamos Movernos Es hacia Bilbali Y al final Estaríamos perdiendo Turnos Que aunque ahora Estamos en positivo Nos viene muy bien El dinero Darle un golpe A la dama Y este señor En un turno No llega Y podríamos huir El vuelve a tomar esto Y nosotros Tirar hacia el sur Eso lo veo Problema Que obviamente Pues Nos va a costar Muchas bajas Tomar el castillo De Carcazón Que hay que aprovechar Que no está a tope Si está a tope Con lo cual Con lo cual Nos va a doler Nos va a doler Caballero del reino Caballeros Pegaso Escuderos Paladines Tiene 15 unidades 15 unidades Son 7 7, 3 Unas 20 y pico Contra Amuralladas Monstruos Y demás El problema Es que no tenemos Contra Contra Caballería Pero creo que podría ser Factible Tomar el castillo No tenemos caballería Eso es duro Eso es duro No tener caballería Eficaz Contra las puertas Eficaz Contra puertas No sé por qué Coño Sabe que eres Eficaz Contra putas puertas Y no permitir Que este ejército Estos ejércitos Crezcan Es que si movemos Y atacamos Ya no tenemos Movimiento para pirarnos En caso de que Diga Oye pues no Si huimos Pues este ejército Yo creo que nos puede llegar A dar caza No, no nos podría dar caza Pero nos tendríamos Como ver muy rápido Para llegar a Bilbali Y seguir tomando Por aquí esto es suyo No Es de De Stalia Supervivencia O morir Amigos Pero Cascazón Es muy Muy apetecible Cascazón Es terriblemente Apetecible Y tenemos que tomar Tres asentamientos Tres putos Asentamientos Amigos Pero después de una derrota Tomar el castillo Que está Totocho Quizás es Es imprudente Cuanto menos Imprudente Cuanto menos Por otra parte No sé si tiene Algún otro ejército Aquí No debería tener Ningún otro ejército Por esta zona Que nos pudiera Estopear el recorrido Después tendríamos Que pasar dos turnos Hasta llegar a Bilbali Y jugar un poco Con seguir asediando O sea Usurpando las tierras Es una opción Más que viable Tomar el castillo Es viable Pero tendríamos Un turno En el cual Estos cabrones Seguramente Se acerquen A una posición Pero por otra parte Si tomamos el castillo Evitamos que esos dos ejércitos Estras Se Se vuelvan fuertes Se tendrán que pirar Por otra parte Este ejército No es realmente Poderoso Ni mucho menos Vuelvo a decir Que no tenemos Contra unidades Caballeros del reino Contra enemigos grandes Y caballeros Pegaso Eficaz contra enemigos grandes O sea Tienen cositas Para hacernos bastante daño A los enemigos grandes Por ejemplo Al dragón Quizás los caballeros Pegaso Nos los pueden delegar Aunque si que tenemos Los heraldos de cuervo Ya que hemos perdido Un ejército Por qué no perder dos Por qué no perder dos Todas nivel 9 Todos los putos lanceros O sea Todas las unidades De nivel 9 Todos Los putos cabrones De nivel 9 Habilidad pasiva Furia Asesina y liderazgo Más 5 Vale Vamos a ponérselo Al triceratops Y vamos a sediar Loquísimos estamos Castillo de Cajazón No podemos dar tiempo A que la puñetera Mundie No podemos dar tiempo A que la cabrona Se recupere No podemos dar tiempo Tiene dos entradas Esta no me gusta Porque aquí No podemos escalar Muros En toda esta zona de aquí Esto sí No podemos escalar muros Tenemos que jugar Como siempre amigos Vamos a poner A la carroña Pura y dura Que son nuestros lanceros Vamos a tirar un poquito A la izquierda Vamos a hacer lo de siempre Que es darle pie a la IA A que se reposicione Todo aquí Para nosotros irnos Hacia el otro lado Aprovechando que va a poner Muchas tropas aquí Ya sabéis que estos Van a tener que O morir O sufrir Cualquiera de las cosas Va a pasar Vamos a ponerlos un poquito Más cerca Para que empiecen a disparar A las unidades Que sí que están Encima de la muralla Me da igual Esta unidad Perderla Básicamente Vamos a poner Vamos a poner Dos unidades Grandes Que solo realmente Tenemos dos Las arpías Junto a estos Vamos a poner un grupo Número tres Esto es cuidadito Que los pegasos Nos pueden violar La vida Y de hecho Vamos a ponerlo Vamos a todos A poner el grupo Número tres De voladores De volar rims Vamos a ponerlos aquí Estos los dejamos No hay bosque De puta madre Con lo cual Los vamos a dejar Aquí atrás Perfecto Vamos a dejar todo el proyectil En el grupo número dos La parte de Que sean objetos De hachazos Los dejamos ahí Perfecto Y vamos a colocar A los psicópatas Este tiene Este tiene su buen Su buen acechar O sea que se puede quedar ahí Y empezar a pegar A la puerta Ya Amigos Pues sin más A morir O a luchar Las noticias vuelan Y la derrota de Rakar Llega a oídos De nuestro joven Con esa cara Con esos Con ese maquillaje A lo Miguel Bosé Y con esos gramillos A lo Miguel Bosé Encima Para cometer esta locura Seremos capaces Let's go Vámonos ya Vamos a subir Vamos a coger El grupo número tres Ya por aquí Tú empiezas ahí Que te frayan Que te frayan Me comen los huevos Que te frayan ¿Estás disparando O no? ¿No estás disparando Por algo en concreto? No sé por qué No disparamos ¿Por qué no disparan Mi artillería? Tenemos que hacerlo De una manera manual No sé ¿Qué cojones Os está pasando? Dios Vale Vamos a coger Perretes Perretes a la puerta Ya Estos señores Que empiezan a venir ya Supongo que Su proyectil Nos tendría muy bien Disparar a esos cabrones Aunque van a traer Mucho proyectil Vale Vamos a coger Nuestros lanceros Y que se pongan Aquí a estopear Vamos a coger A estos señores Y que se pongan Aquí también Vamos a llegar Con el señor De las bestias Vamos a hacer Que el dragón También pase Y las arpías También tienen que pasar Perfecto Estos señores Han pasado Vamos a ponerles Una posición De que no les peguen Tenemos proyectil Por aquí No en principio Con lo cual Vamos a intentar Empezar a golpear A sus putos Pegasus Pegasus Vale perfecto Tenemos nuestra torre Ya que es nuestra Vamos a colocar A nuestro señor ¿Te puedes poner Un poquito en el borde? ¿O no? Para empezar a pegar Tu proyectil mágico Ahí Perfecto Vosotros cabrones A la puta puerta Vale perfecto Y nuestro proyectil Que vaya viniendo por aquí Y a esto No la tenemos que jugar Amigos No quieren venir No vengan Disparamos a los Escuderos a pie Me parece adecuado No sé por qué Si os he dado la orden No lo hacéis Es algo que todavía Me sorprende De que no estéis Golpeando Deberíais de estar golpeando Vale perfecto Vamos a tirar Un alientito por aquí Fresco Vamos a coger Las arpías Que están protegiendo También mucho al dragón Por si vienen los pegasos Tiramos un fueguito ahí Perfecto Contra sus señores Vienen los pegasos Vienen los pegasos Con lo cual El grupo número 3 Tiene que ir a por los putos pegasos Si Vamos a por los putos pegasos Aunque tenemos una Una posibilidad Tremenda de derrota Hay que recordar Que son muy débiles Al cuerpo a cuerpo Y no me interesa Y no les interesa a ellos Tampoco Un combate prolongado Ellos meten mucho Nosotros también Vamos a empezar A pegar ahí fuerte Y nuestra infantería Pues que Siga haciendo Todo el daño que pueda Contra esos escuderos a pie Nuestros lanceros Pegando sobre todo A su proyectil Que es el que me interesa Estopear Y a ver si rompemos La puta muralla Ya Vamos a hacer que estos suban Y se nos sacó La ahí proyectil Me parece fantástico Ya me ha hecho La 13-14 La IA O podemos pasar Podemos pasar Podemos pasar Pues para adentro amigos Podemos pasar Para adentro Hemos roto ya Suano Hemos roto suano Perfecto Vamos a coger A estos señores Y que vengan aquí A disparar ¿Vale? Vamos a coger Nuestro dragón Nuestro grupo número 3 Sacamos a estos señores Cogemos el grupo número 3 Y que el grupo número 3 También empiece A ir a muralla A deletear Todo esto Ayudar a deletear Todo esto Vamos a coger Esto Vamos a coger Estas Y que empiecen Aquí Vosotros veníos aquí Por favor Vamos Estos señores Que se coloquen aquí Perfecto Vamos a hacer unos Que suban por aquí Estáis subiendo por aquí No lo sé Si estáis subiendo Al final o no Tiramos con dragón Y nosotros empezamos Ahí a tirar flechitas A sus caballeros Y la enfatería Pues que empieza a hacer Lo suyo Vamos a tirar Esto para hacer daño Aquí Todo lo que podamos Perfecto Nuestro proyectil Está disparando Nuestro proyectil Está disparando A ver si podemos dar A estos Aunque los maten O huyan Me da igual Cualquiera de las dos Circunstancias Ponemos a nuestro proyectil Aquí Vamos a hacer Si ellos pueden pasar Creo que no habría problema Porque pasaran Así que vamos a hacer Que pasen Nosotros seguimos Les vamos a quitar esto Y que sigan disparando Ahí Perfecto Vale Seguimos presionando Su infantería En la muralla Vamos a coger Nuestros corsarios Y que bajen abajo Perfecto Vamos a coger Nuestro dragón Y que Nuestro dragón Que tire Ahí un Un este Perfecto Y vamos a empezar A pegar aquí Vale Perfecto Vamos a bajar Vamos a ir cogiendo Las arpías también Y que bajen Y ahí Que se lie La de San Quintín Quiero Hostias Ahí Quiero que la moral De esos bretonianos Se vaya a pique Perfecto Ya estamos haciendo Disparos A su caballería allí Perfecto Todo esto Tiene que huir Tenemos que perseguir Y que no vuelva Que está cerca Además La puerta de salida Les invitamos a salir Vale Perfecto Aquí que tiene puesto Lanceros Me comen los huevos Los lanceros El grupo número 2 Que se venga ya aquí Que pase de estas mierdas Perfecto El asesino Caimita Que se quede en la muralla Alentando a las tropas Vamos a ayudar aquí A repartir estopa Vamos con estas tropas A intentar limpiar Seguir limpiando La muralla Vale Vamos a coger Dos de arqueros Los vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí también El mamut El mamut No le podemos quitar esto El mamut está ahí a tope También Dándolo todo Perfecto Vamos a coger los lobetes Y los lobetes Que empiecen a perseguir Todo esto Perfecto El dragón Podría tirar un alientito Por ahí fino Y estamos ahí Haciendo daño Más que suficiente Vale Vamos a coger Triceratops Le vamos a traer por aquí Vamos a coger A nuestro señor Rakar Y vamos a intentar Estopear todo eso Nos ponemos aquí Bueno Vamos a perseguir aquí Vamos a coger los lobetes Y que los lobetes Persigan a esta infantería A estos hombres de armas Todavía que no saben Ahí a gloria Perfecto Vamos a coger Incluso las arpías Vale Eso es ya por fin La moral de esos cabrones Ha caído Estamos eliminando A su caballería Que es lo que queremos Su caballería Es especial contra grandes O sea que es lo que Vamos a anhelar A querer A disfrutar Vamos a tirar contra lanceros Que tenemos mucha unidad grande Y vamos a por estos Vamos a por estos Escuderos a pie Perfecto El dragón ya ha terminado De lanzar sus mierdas Vamos a por los escuderos a pie Perfecto Y ahí estamos Dándolo todo Contra estas unidades Que van a huir Perfecto Vamos a por los lanceros Correcto Vamos a coger las arpías Y las arpías también No sé si habían por ahí No me ha parecido ver Estos los tenemos en modo auto En modo auto Correcto Empieza a disparar ahí A ver si llegas Que no creo que llegues Estos ya no nos quedan nada Con lo cual podemos hacer Una caidita también ahí Tranquilamente Perfecto Vamos a coger Todo nuestro proyectil Que no es poco amigos Este viene a caballo O viene a pie Creo que viene a pie Vale Perfecto Vamos a ponernos aquí Vamos a coger Al Triceratops Y lo vamos a traer Para acá Triceratops El mamut De momento que aguante Ahí un poquito Los perretes Se nos han quedado Un poco muñecos Vamos a coger A nuestro señor Le traemos para acá Y había unos Señores Corsarios De momento están ahí Bien Vale Aquí estamos pegando duro A lo que le queda de infantería Para intentar eliminarlo Estamos haciendo daño Ya ahí en el centro A todas esas unidades Comiendo Ya tenemos que tener Una posición de ventaja En la cual desgastará Al enemigo Y eso pasa principalmente Por traer a las lanzas A ver si las podemos traer Que me interesaría mucho Traer a las lanzas aquí Me interesaría mucho Traer a las lanzas aquí Y vamos a dejar A los corsarios aquí Ayudando Vamos a coger el Pegaso O sea El Pegaso Y el Vale Esto se queda por aquí Los dos perretes De momento Queda por aquí Que tenéis poca moral Estamos haciendo ahí Una reutilización Vamos a colocar A este señor aquí Que tiene ballesta Si quiere algo que venga Vosotros Piraos Piraos De esa historia Que no me interesa nada Que vienen estos lanceros Además Que no os interesa nada Si quieren algo Que vengan Se lo contamos Vale Vamos a coger Nuestro pelletil Y a ver si vienen Las putas lanzas ya Vamos a intentar Colocar aquí Las lanzas por favor Vámonos Vámonos ya por aquí Vamos a colocar aquí A nuestro señor Vamos a colocar A los arqueros Que lo que quiero Es freír a esa infantería Desde aquí Desde Desde Te veo Y te deleteo Vamos a coger a estos Vamos que nuestro señor También dispare Y ataque aquí Vamos a bajar Con nuestro dragón A comérnoslo Estos que se quedan persiguiendo Nos viene bien Esto ya no le queda proyectil Pues ahí te quedas amigo Ahora hay que tener el control De la situación Para que su infantería No nos destroce Vamos a bascular Con dos De proyectil Por aquí Vamos a subirlas Aquí a la muralla Vamos a traer Las lanzas ya Por favor Que vengan aquí Vamos a traer El triceratops ya Porque tenemos que empezar A abrir fuego Por nuestro proyectil Tiene que Nuestro proyectil Empezar a abrir fuego ya Vale Colocamos también A las arpías En principio Que nos haga mucha falta El dragón Como está El dragón Está volando Nos interesaría quizás Que pegase Ah ya no tiene Perfecto Corsarios A por los lanceros Vamos a coger el mamut También vamos a mandarlo por aquí Vamos a coger a estos señores Que tienen que venir aquí Y estos y estos Venir aquí Ya Vale Perfecto Nuestro psicópata Que sigue ahí haciendo daño Las lanzas de momento Siguen ahí Perfecto Su señor sigue en pie O sea que Hay que intentar acabar con él Aunque podríamos ir a cazar A su héroe Que es lo que me interesa Que tampoco vuelva Vale Tiramos al mamut De locos Y tiramos a las arpías Que también vayan haciendo ese daño Sobre todo a los campesinos Que me interesa Ese terror Nos interesa ese terror Nuestros Que pasa Vosotros no disparáis O que pasa tío Por que coño No estáis disparando Vais a comer ahí Estais luchando No entiendo por que Estais luchando Pues quedaos aquí No se por que Estais luchando Os quedais aquí Vale Su general Se va a la mierda Su moral Su todo Ya están comiendo Todo el ejército Perfecto Victoria Oh Victoria en Cajazón A tu casa Nos ha costado No vamos a decir que no Victoria ajustada Nuestra infatería Ha sufrido Pero ha mochado bien Hemos hecho de puta madre La táctica Que era tomar La puta muralla En un castillo Tan pequeño Hay que tomar la muralla Sea como sea Hacer tapones Y obviamente Y obviamente Nuestra infatería Tiene mucha más calidad Que su ejército Así que nos hemos deshecho De una guarnición fuerte Y de un ejército De level 9 De mierda Pero de level 9 A tu casa Necesitamos una victoria Después de que Rakar Mordiera el polvo Y que mejor sitio Donde Por lo menos Asentarnos No se si tenemos Que saquear O arrasar O arrasar y saquear Es que no se La misión O es saquear Lo que no se Si tengo movimiento Para ocuparla Que hacemos Es que hay una diferencia Notable Entre 23.000 Y 9.000 De esclavos No tanto Pero de lo que es El saqueo Si No creo que nos de El movimiento Luego No creo que nos de El movimiento Y es una putada Hemos venido a jugar Si que nos da el movimiento Si que nos da el movimiento Y ocupamos Ocupamos Nos da igual Todo esto Dinero Saqueado Y ocupado Y ultrajado Cosa que es brutal Carro Mantícora Esperamos a Mantícora Devoradores Ataques Gélidos Esto lo mismo Que racar Osea que esta de puta madre Menos que es un poquito Más mierda Pero vamos a por Depredadores Voraces Para que empiece a ganar fuerza Las bestias También Nuestro asesino También ha subido Le podemos meter ya Ojo certero A nivel 2 Camino ya del Tope Y tenemos 47.000 Y las quería principalmente Porque también Caroncar Ha subido de nivel Con lo cual Tenemos que ir metiéndole Ya de fortaleza Esto Y esto Edificio dañado Nos da absolutamente Igual que este dañado El ya no puede reclutar Le queda una mierda De ejército Con el cual Y nosotros Nos reabastecemos Rápidamente Buen movimiento Ahí Que nos ha llevado Nos podía haber llevado A la ruina Y estamos solamente A Dos Dos de tres Nos falta Uno más Que puede ser Milbali Tranquilamente Viajar hacia el sur Y quedarnos Con Quedarnos Y bueno Ya sabéis Quedarnos Saquear Y destrozar Comienzo de turno Señores Orden público Nos viene bien Cien esclavos No es nada Let's go Y que sube El orden público En nuestras provincias Sobre todo Albion Que Albion Parece ser que Se nos iba un poquito A la mierda Y nos viene bien Ahora Nos viene bien Ahora que suba Un poquito Vale Perfecto Y Karokar Tiene un más trece Porque está el arca El arca No podemos reclutar Nada No Tenemos diecinueve Ojo Si que podemos reclutar Una puta unidad más Una puta unidad más Y yo aquí haciendo El Pargala Otro caribis Para tener Otro caribis Otro caribis Otro caribis Otro caribis Otro caribis O una unidad Caribis o unidad Podría ser ahí Dichosos los ojetes O un carro Lo que pasa es que el carro Es bueno para los ejércitos De cazadores No Para un puto arca Más proyectil No Y algo más de infantería Pues Casi que lo veo Aunque infantería Tenemos bastante stopper Y demás Estos me los Me gustaría quitarmelos Así que vamos a fichar Otro caribis Para luchar contra Caballería En teoría Es eficaz Contra enemigos grandes Perfecto Y más Y más Emblemático Que un puto arca Llevando caribis Vale Este ejército Creo que también Ha quedado para la mierda Y veremos A ver si podemos reclutar Ah Una de las cosas Que quería ver Es digo Hostia Y si empecemos A reclutar aquí Para nuestro ejército Para nuestro señor En la isla Traemos otro general Podemos reclutar señor El legendario no Porque ya está en la mierda Alguno que tengamos Seguro que he fichado Uno por imbécil Seguro que teníamos Uno fichado Este Teníamos esta fichada Que no tenemos que pagar Ya solamente tenemos esto Lo que pasa es que No sé cuánto tiene De lealtad Bueno La traemos Lealtad de 8 Nos viene bien Perfecto Y empezamos a reclutar Ejército Para nuestro señor Vale Infantería Lanceros Nos viene bien Que hagan de parada Nos ponemos 3 lanceritos Y vamos a traer Otro ejército Para nuestro señor Para cuando esté disponible Para su reclutamiento De nuevo Para que vuelva De lamerse De las heridas Pasamos turnos Después de tomar Cacazón Y después de Malekis Viene ya a tope Con un ejército Brutal Y Karunkar Lo va a pasar mal Pero tenemos quizás Un par de turnos A lo mejor Nos da tiempo A preparar Una cierta defensa Entre el arca Lo que pasa es que Él también tiene arca No nos vas a atacar ¿Verdad? Titan No deberías De poder atacarnos Correcto Nosotros tenemos Que bajar Porque si no El conde El conde del arpón Del tridente Aquaman Va a venir a por nosotros Esta guerra Guerra Porque Ah no Quiere pacto de no agresión Sebats Hola Lo primero siempre La F está muy bien Es muy bonita La F Pagos 2800 Por un pacto de no agresión Estamos un poco O para allá Mira yo un pacto de no agresión Te lo puedo dar Pero de gratis Ya tuvimos una guerra Y salimos escaldados los dos O sea que relájate Vale Estos de momento Están aquí Mirando Buenas Están mirando a la A la enopia Me parece adecuado Este arco En cuanto estemos a tope Te voy a delegar Hija de puta Ahora sí que me parece Que vamos a hacerlo Vamos a quitar este Necesitamos un Uno más Para acelerar Que en el siguiente turno Ya vayamos a partirle La boca A este señor Vale Para acelerar Que en el siguiente turno Ya le partamos La boca A ese hijo de fruta Como demonios conquistaste Cacazón Con habilidad Con pericia Chiquito ¿Qué pasa? Pues y fíjate Con que ejército Lo hemos tomado Fíjate con que ejército De mierda Lo hemos tomado Y es más Vamos a por Bipali Que tenemos que seguir saqueando Tenemos una distancia Aquí hay bosquesillo Un 70% Nos viene bien Y además nos quedamos Ahí un 29 Hasta luego Cacazón Se queda ahí Lo vamos a mantener Un turno Vamos a mantener Un turno Tomamos Cacazón Porque En el anterior capítulo Tomamos esto Tuvimos una Hemos tenido una lucha En este capítulo Con la dama Aquí Hemos ganado Y estaba Tiro Cacazón Pero tenía Una muy buena defensa Y hemos batallado En este directo ahora Y hemos tomado el castillo Eso es la definición De lo que ha pasado Pues resubir Y ver aquí Y si no Lo subiremos a YouTube Por supuesto El capítulo ¿Qué pasa? Chequito ¿Cómo estás? Tío Aquí sí que lo estamos pasando mal Que ya tenemos el arca a tope Edificio Dañándonos de Walcar Cacazón Lo vamos a abandonar No queremos quedarnos Nada de esta mierda Igual que hemos tomado Aldorf Igual que hemos tomado Marienburgo Hemos tomado un montón de cosas Pero de momento No nos vamos a quedar Con nada de ello Vale Un par de stoppers más Podríamos poner Manas de amadanza Para bloquear también Con las lanzas Vamos a hacer Y vamos a traer Una de Lanzado bilotes Correcto Después traeremos Proyectil Y algún Corsario Un par de Corsarios A lo mejor Y el resto Ejército de bestias Para nuestro señor Que me dejes esto Que te he dicho Que no lo quiero Cacazón Vale Perfecto Sepulté Tenemos ahí No nos pone ya Cuantos turnos Pero Alma Brillante Y Rakard Tienen que volver Y para volver Que pachatana ¿A qué hora te vas a cenar? Pues tenemos Llevamos una hora y media De directo Y ya sabéis que solemos Pegarle unas dos horitas Dos horitas De directo O sea En la En la madre patria Se cena ya Sí, se cena ya Debería estar cenando Mi mujer me ha preguntado Lo que pasa es que tengo que subir Esta serie a YouTube Y tengo que hacer cosas Que no me ha dado tiempo Entonces yo me voy a quedar aquí A cenar Pero cortaré directo O sea En una media hora Cuarenta minutitos Terminaremos este directo Me quedaré por aquí Cenaré Editaré los vídeos Y Me relajaré un poquito Y abriremos después Que volveremos con Warhammer Vermintime 2 Que ya sabéis que ayer Estuvimos dándole a Vermintime 2 Probándolo Normalmente le damos a Tarkov Pero Tarkov estamos No hasta la polla Pero Ya hay momentos en los cuales Necesitamos otra cosita Ese Arca Negra El Almirante Pardec Tenemos que deletearlo Porque si no Un Malekith Lo va a usar como apoyo El cabo de esos esclavistas Nos da igual Nos viene muy bien Que nos siguen asediando Esos chusmas Esto estaba Hostia Nos asedia Mejor porque no va a venir A cazarnos En teoría En poscada frustrada Ahí sí que nos toca un poco Los cojones Y al mismo tiempo Nos seguimos regenerando Señor de los Pegasos Que quiere el culto de placer Que se una también Ahí Con Karat Zifling Perfecto Mientras que no venga acá El señor Con Lecrube O como se llama El culer Ojo Durante un panquete Uno de tus leales señores Deja escapar sin querer Que varios miembros De su noble familia Poseguen una reliquia Valiosísima El bueno Derivar Eso me parece Esa es la señora Tendríamos un casco Que nos da resistencia física Más ocho Y habilidad pasiva Mantener la formación Con un atributo De causar terror Nos podría venir muy bien Para nuestro Nuestro señor El que está en Bretonnia Perdemos cuatro de lealtad Si no me equivoco La hechicera tenía La hechicera tenía ocho O sea que se nos quedaría en cuatro También hemos tirado El rito Que hay posibilidad Que cada turno Ganen dos O sea que no me parece mal Quitarle esa reliquia Ahora mismo ¿Vuelves esta noche? Sí, volvemos esta noche Por supuesto Casco de cráneo Hazte con él de una vez Este reino Y todo lo que alberga Te pertenece a ti Y solo a ti Confisca este objeto Y mata cualquiera Que se atreva a decir algo Ese señor Esta señora es la que ha perdido Ahora mismo lealtad Y hemos ganado ese casco Guerra de las torres Cállate Ahora mismo no me interesa Nos ponemos en cinco Ha ganado un poco de lealtad Cosa que también está bien Y seguimos 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 Para bingo Vamos a ponerle Unos Virotes Y un escudo Que igualmente Penetrasado tenemos Que es lo que nos interesa Y este señor Tiene que seguir avanzando Para acabar con Vivali Antes de que se regenere Aquí ya no vamos a regenerarnos Ya lo sabéis Con lo cual nos interesa Movernos para pegar En el dos turnos ¿No? En el siguiente No O sea en el siguiente Sí Perdón Y que no nos decaza Este cabrón A mí esto ya me da igual Quieres quedártelo Quédatelo No podemos abandonarlo Que nos lo quite No nos interesa nada Y estás preparado Para la semana que viene Sale Resident Evil 8 O sea la semana que viene No sale el día 8 Si no recuerdo mal El día 7 o el 8 Pero lo vamos a traer Y lo vamos a sacar O sea eso Descuidad Que tengo Han subido muchos Vídeos Y muchos directos De las demos No me he visto nada Me estoy spoileando Cero Ya sabes que no me gustan Ni ayudas Estamos jugando en Legendaria Aquí jugamos a los Hardcore Game Vieja escuela Tienes 16 unidades todavía Titán Máquina Fiera Bestia Farda Estamos un poco tocados Pero me la pela Vale Velocidad 6 Unidad asignada Nos viene bien Que lo tenga el dragón O el dragón Que tiene el dragón Ataque cuerpo a cuerpo O más 10 Bueno pues Vamos a ponérselo Al Carivis Por ejemplo A uno de los Carivis Tiene El ejército de Corsarios Por excelencia Que siempre traen las arcas Vamos a hablar con El almirante Pardec Tenemos que seguir Equilibrando un poquito La balanza Contra Malekith Porque nos está Follando vivos En Caroncar Recordad que no teníamos Nada en Caroncar Hemos tenido que ir Apresuradamente Vale Lo mismo de siempre Amigos Tenemos proyectil O sea Tenemos proyectil Tenemos arca Ellos también tienen arca No nos equivoquemos Con lo cual Va a ser un careo De ataques De arca Va a ser un careo De que nuestra infantería Pues va a tener Que aguantar Los stoppers Vamos a llevar Cuatro Corsarios Ya lo sabéis Haciendo el flanqueo Por la izquierda Vamos a que nuestro proyectil Pues empiece A deletear A todos esos Corsarios Y aprovechar un poquito Y aprovechar un poquito La El lanzapilotes No ataquéis Si se piran Protegeos Caron Muy buenas Que tal Caron Vamos a poner A nuestros dos carebis Que no son especialistas Contra grandes O sea Contra infantería Pero ellos no tienen Contra grandes Que nos viene bien Vamos a perseguir Flancando con los leberts Y vamos a poner A nuestro dragón Para hacer Alguna que otra Pasadita Vale Esto va a ser Un grupo Correcto Esto va a ser Otro grupo Esto va a ser Otro grupo Y a cascarla Y esto puede ser Otro grupo Por poner grupos De gratis Viciada buena Como siempre Caron Cogemos el grupo Número uno Que ya lo he confundido Con el dos O sea Todo fantástico Pone el grupo Número uno Correcto Vamos a añadir Incluso A The General The General Motors Nos ponemos aquí Nos vamos acercando Un poquito Hasta tener distancia De tiro Flanqueamos con estos señores Hacemos lo propio Con esto Las Carribis Los vamos a acercar También Incluso el dragón Puede empezar a ir Igual Lanzar ¿He cogido el dragón? Sí A echar algún Escupitazo Que otro Y vamos a poner Esos corsarios A deletear La Intentar Deletear La segunda La segunda Vicea buena De Warhammer Y luego viene Vermintine Anoche estuvimos ya Con Warhammer Vermintine 2 Ya sabéis Con dos streamers Con Slyweds Y con Chris Roland Sherpa de Escape from Darkoff Y estuvimos dando Un poquito de amor Ya hemos estado hablando Por Whatsapp Para algunos ¿Sabéis que ese Va a tener algo que ver Con el 7? Sí Desde luego Chiquito El prota Es el mismo Alan Alán Alán Pique Vale Vamos 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 Empezamos a hacer un poco De fuego de proyectil Intensivo Ethan Ethan Alan Mis cojones Alan ¿Verdad? Correcto Ethan En teoría es el mismo Es lo único que sé Lo que he visto de Capcom Que ha querido enseñar No he estado viendo Ni he querido saber Ni que me cuenten Ni que me digan nada más Vamos a acercarnos Para tener distancia De De acierto Con nuestro Proyectil Vale El dragón a ver si puede llegar A tirar lo que viene siendo Un capazo Estas marchitadoras No me interesa mucho A estos si que me interesaría A ver si podemos lanzar Gapazo Antes de que nos Crujan las flechas Gapazo por aquí Gapazo mal tirado Porque se mueven más Que los precios Vamos a alejarnos Perfecto Y empezamos a Disparar ¿No? A disparar Amigos A disparar Bien No pirotes Sino cipotes Eh Pa 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 Viene bastante proyectil De ellos Obviamente Tenemos que estopear Y esperar Un poquito Para hacer daño Vamos a acercarnos A esta infantería No me interesa Que después Se queden tan lejos Del combate Empezamos a hacer Pupita Disparamos a su Proyectil Principalmente también Vamos a elegir Vamos a elegir Sobre todo Proyectil Como es este Vamos a elegir Proyectil Elegimos Proyectil Tiramos por aquí Vamos a volver a tirar Un poquito de amor Vamos a tirar un calderito Una poquita sopa Vale Perfecto El dragón Que venga a ayudar Aquí contra estos combates Ya sabéis que Nos puede venir bien Vamos a hacer unas carguitas Buenas con nuestros Corsarios Para que empiecen a golpear Venimos con el dragón Por aquí Y vamos con el dragón A por las aletas Vale Perfecto Vamos a ayudar aquí Con los caribis Ya Vamos a lanzarlos Vamos a lanzar A por estos señores Necesitamos aquí Necesitamos aquí Estos Cuidadito Cuidadito Que nos han pillado los lobos Vámonos 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 Que me han pillado los lobos Y no me dan ni cuenta Amigo Vamos por aquí Volteamos Seguimos ahí ejerciendo Mucho dolor Tiramos No Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Por aquí Por retaguardia Por retaguardia Y carguita Vale Let's go Perfecto Seguimos ahí haciendo daño Ejerciendo Vamos a tirar Un proyectil A esos Perfecto Nuestros caribis Ahí deleteando Perfecto Cogemos el grupo Número 1 Bloqueamos el paso Y vamos a por el general Cargamos aquí Vamos a coger estos Igual se nos ha ido A la pinza De ir a por el general Pero tendremos que empezar A ir a por el general Vamos a poner el caribis A por el general De hecho Vamos a perseguir aquí Vamos a intentar ir A por este proyectil Nuestro dragón Ahí haciendo migas A ver si podemos cazar A este proyectil Que también nos podría venir Bastante bien Y vamos a ayudar A los posarios nuestros Con estos combates Que necesitamos aquí Quitarnos un poquito De medio Aprovechando Ese golpe Del atador Del arca Vale Seguimos ahí Seguimos ahí Vale Seguimos golpeando Disparamos aquí Vale Dragonzete aquí Sigue haciendo daño Seguimos cazando Su proyectil Con nuestros perros Ayudamos aquí Ayudamos aquí Ayudamos aquí Perfecto Sufille Vale Vamos a seguir cazando Vale Nuestros corsarios También han quedado En la puta miseria Pero no pasa Absolutamente nada Vale Vamos a perseguir Y a cazar Vamos a cazar Vamos a cazar Y se piren Que es lo que toca Se piren Que es lo que toca Vamos a cazar aquí Y en teoría Ya debería estar hecho No sé por qué Ah No nos da la victoria Porque queda el general enemigo Amigos Vale Pues Vamos a coger Sobre todo el proyectil A disparar aquí Vamos a coger este señor Le ponemos unitarget Cogemos a nuestro general Que dispara aquí Cogemos a estos Y pasando 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 Estos lobetes Tienen que cazar A estos corsarios Que se han ido Muy de frescos Empezamos a frayar A su general A su almirante Mejor dicho Solamente A proyectil Va a empezar La competición De tiro al arco Corre Corre Ojo ese Mira, mira, mira Como llueve Que preciosidad Toma Papirotazo Que te has comido Amigo Y por si acaso Vamos a utilizar A nuestro arca También Que se abran los cielos Y que le caiga El pepinacho Que se abran los cielos Pepinacho del arca Cayendo Y lo aguanta De puta madre Sigue ahí Con su armadura De capa De león marino O de Nutria Desbocada Estos A ver si los podemos Sacar fuera No se que hacer ahí Es increíble Lo que aguanta Ya no queda nadie Pero El sigue ahí En pie Como no Un almirante Tiene que Morir El último Nos follamos La segunda arca De Malkith Tiene que estar escocido Pese a que ha tenido Buenas victorias En la provincia Nada más Dándonos un golpe A lo perro Por la espalda Pidiándonos con nuestros ejércitos Muy lejos De nuestras tierras Hemos tenido que regular Y bascular Con el arca Con el ejército principal Que lo hemos perdido En el turno pasado Y ahora estamos Haciendo otro ejército Para el bueno Terracar Veremos Veremos a ver Si somos capaces De Levantar Yo creo que sí Y de Por lo menos Tirar a Malekith De nuestras tierras También os digo que sí Deberíamos De ser capaces Por lo menos Otra cosa es conquistarle O arrasar sus territorios Pero Tirarle de nuestras tierras Por seguro Y que se busque Otra buena aventura A ver si viene Mama ya El culto de placer Vale Nos quedamos con estos Que van a morir enseguida Nos reabastecemos un poquito Y vamos a perseguir Porque se pirará Correcto Vamos a perder unos corsarios Porque vamos a perder Esa unidad de corsarios Que quedan tres Lo bueno es que Esta albirate sigue Mereciendo el puesto Y estamos a una De vuelta en la niebla Para que pueda hacer Ataque relámpago Desde el mar Que también nos vendrá Muy bien Acordaros Vamos a por él Vamos a perder Una unidad fijo Ah pues no Eso sí que me ha sorprendido Que no hayamos perdido a nadie Nos reabastecemos Perfecto Por si acaso Nos van a asediar Que puede ser bastante posible Que nos asedien Amigos Quizás No nos conviene Ahora mismo Atracar En la ciudad Ahora sí que no nos conviene Eso Ahora tenemos un tiempo En el que podemos Reinstruir tropas Mandar estos mierdas A tomar por culo Correcto Y traer Cinco unidades Más Podemos traer Uno de lanceros Dos de estos Y podemos recortar Un par más de corsarios Correcto En dos turnos Volveremos a tener El ejército Ahí fuerte Hostia Que eran dos puntetes Que ya tenemos Empuelto en la niebla Ya tenemos ataque relámpago Perfecto Y Karonkar Se queda un poco Desprotegida Pero es lo que hay amigos Si perdemos la capital De las capitales Nos va a doler mucho Pero poco podemos hacer Vale Esto lo tenemos ¿Y cómo vamos en el sur? Pues estamos ya Para pasar turno Básicamente Tenemos 36.000 1.500 generamos Aunque tendríamos Que quedarnos en negativo Para seguir cumpliendo Religiosamente Con nuestra decadencia Económica Al vivir una vida De a todo trapo De lujos El castillo de Cacazón Nos va a dar Unos turnitos De ventaja Hasta que el cabrón Asedie Que va a ser ya Ah pues no Ganamos un turno más Un turno más De que no venga Por nosotros No de Que eso está bien Pero a donde vas A donde vas A donde vas Le hemos dado Finalizar turno Tío Pero si tenía ¿Cómo le hemos dado Finalizar turno Si tenía Este arriba El puntero Tío ¿Cómo hemos Finalizado Hemos gastado Un turno Me cago En mi puta vida Tío ¿Cómo finalizamos Turno? Me cago En mi puta vida ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo nada Tío No entiendo nada Vaya cagada Épica Porque podríamos Haber acomodado Mucho mejor A ver Si no tocas nada ¿Qué ha pasado? Yo le he dado aquí Hemos perdido Un puto turno Ya tenemos a Rakaar Sí Bien Muy bien Atacamos Con Mureya Tu puta madre Vale Vamos a por ellos Uf Qué rabia tío Me da estas cosas Que pasan en el puto juego Cuando tenía El puto Pero no lo tenía abajo Ni mucho menos Para pasar turno No sé por qué cojones Le ha dado arriba Al desplegable Y ha pasado turno Tío Tus muertos Crátula Un turno desperdiciado Cuando estás jugándote Al límite No la campaña Sino objetivos primordiales Pues das una ventaja Terrible Que hemos Teníamos una media ventaja De distancia y demás Y ahora la hemos perdido Totalmente de nuevo Vale Tiene una mierda Y nos hace jugarla Porque tiene putas murallas Es por el único motivo Por el cual jugamos Lo malo para ellos En este tipo de mapa Es que esto es un impasable O sea que su infantería Tiene que pasar Y obligada Obligada O callejeando O por el muro O sea que no puede Bascular tan alegremente De un sitio De izquierda a derecha Cosa que nos viene Cosa que nos viene muy bien Nos viene muy bien Vale Pues vamos a hacer lo de siempre Que es poner a la infantería Aquí Corsarios detrás Infantería más detrás todavía Si cabe Dejar a nuestro señor Que vaya este ya A reventar allí Muralla O a la gente Que esté arriba Vamos a colocar un grupo Poderoso De voladores En la parte de atrás Retaguardia Que pues son los rapidiños Estos lanzabirotes Como siempre Que empiecen a desplegar Y a disparar Desde aquí A la muralla Y a directamente Y a los objetivos Que se encuentren en ella Y vamos a colocar Nuestras bestias Un poquito De retaguardia Para que no coman Guantazos Empezamos Y nos movemos Ya rápidamente para allá Los lobos No sé ni que he hecho Con ellos Lo juro Los lobos Me ha sudado los huevos Totalmente los lobos Vamos a empezar A pegar a un braille ya Yo creo que sí Y como veis La ia Pues claramente Porque para eso Hay que saber Como juega la ia Pues ha desplegado Ahí Y ahora Hasta que bascule Nosotros vamos a perder Tropas No lo negamos Pero ellos también Van a perder un huevazo ¿Qué tienes por aquí amigo? Solamente al señor Pues si tienes solamente al señor Vamos a ir a desgastarle Con las Con estos cabrones Si Vamos a colocar Estos un poquito por aquí Vamos a colocar este por aquí Vamos a sacar a estos ballesteros Que no me interesa De momento que estén ahí Los colocamos ahí mismamente Perfecto Como siempre Vamos a estopear Un poquito Con nuestros Lanzas Vamos a tirar aquí A estos señores Y vamos a colocar A nuestro proyectil Que vaya subiendo Vamos a decirle A los lobos Que empiecen a golpear Y las unidades grandes También Con nuestro general También que empiece A golpear Muy buenas tardes Lord Fenrir ¿Cómo estás? Dominican En Canadian ¿Cómo estás tío? Welcome back My lord Vamos a empezar A disparar Aquí a Shakira Va Shakira Va Shakira Que murió La llevan todavía En sus corazones Nuestro lanzabilote Es un objetivo Es poco precio Por muchas bajas Que eso siempre viene bien Empezamos a subir A la infantería A ver si empiezan a llegar Tenemos que tirarla Un poquito más a la derecha Tal vez Pero podemos estopear A lo mejor No sé Vamos a hacer daño A su general Que es lo que nos interesa Y a ver si abrimos Rápidamente la puerta Vamos a movernos Un poquito Con estas tropas Que son Escuderos a pie A ver si podemos Tirarles un gapazo Con el Seguimos haciendo Mucho daño A su general Que mermará Terriblemente La moral De sus tropas En cuanto a moche Vamos a mover Las apías A una posición Más de resguardo Nuestros guerreros Estamos bien Saliendo del frío Por aquí Pero en lockdown El gobierno Nos tiene secuestrado Aquí en Rusia Tío Esto es jauja Ya te lo digo Puta jauja Puta jauja Eso La gente le suda Los huevos O sea Vamos a disparar Aquí a los caballeros Del reino Que quizás Es más profil Vale Ahí perfecto Podríamos mover Incluso Las arpías A por este proyectil Eso es proyectil Ahí sí Vamos a mover Las arpías Ya por ese proyectil Vamos a mover El grupo número 3 Que vaya por aquí Que crucen por detrás Y vamos a buscar Nuestra infantería Le ponemos el grupo Número 1 Y que empiece A atacar ya aquí Vamos a mover A nuestro psicópata Asesino Para que vaya A por ese señor Vamos a mover A nuestros perretes Ya adelante Vamos a coger esto Vamos a coger A nuestro psicópata Y que vayan entrando Por favor Eso sí Coinside Bitches Vale Seguimos disparando A su caballería Que es lo que queremos Vamos a buscar El disparo A ese proyectil Obviamente Vamos a decir Que esto Pare ya Pare rotativa Movemos a ese proyectil Vamos a mover a estos aquí Las arpías que vayan para allá Se está volviendo Se está volviendo la tostada El señor Está moviendo Frutíferamente ahí A las unidades Vamos a mover Vamos a mover A los grandes aquí A ver si podemos A estos dos Movemos también Al bueno de Hakan Dejamos a los perretes Un poquito por atrás Perfecto Y aquí hay mucha infantería Bretoniana todavía Así que Y nos están Zurrando No Estamos zurrando Estamos ahí Al Tomaidaka A ver si acabamos Con esto rápido Vamos a coger Todo este proyectil Le vamos a poner El número 2 Grupo número 2 Correcto Y vamos a bajar De las murallas Ya Por favor No me interesan Esos combates Vale Estamos haciendo daño Mucho daño A su puta caballería Para entrar ya A de huello Con el general Y con el Triceratops Vale Estos ya huyen Perfecto Vamos a apoyar aquí Estos combates Para sembrar el terror Vamos a poner Su proyectil aquí Vale Estos que han venido Aquí a jugar Me parece adecuado Me parece adecuado Venía aquí a jugar Nosotros entonces Venía aquí Y vosotros venía aquí Perfecto Estos ya han acabado Vamos a movernos Nuestro general Está llegando aquí Vamos a movernos Todos juntos Por aquí Let's go Nuestro proyectil También está ahí Intentando llegar Salir de esa refleja De combates Que no nos llevan A ningún lado Vamos a intentar Venirnos por aquí rápido Vamos a intentar Poner a los lobos Aquí para cerrar pasos Vale Perfecto Aquí deberíamos De estar amochando Sin piedad A todas las unidades Perfecto Y en la muralla Pues bueno En la muralla Estamos haciendo Lo nuestro Nuestro señor Está también Pegándose Contra su Debería Está pegándose Vale Perfecto El resto Nos estamos movilizando ya Vamos a coger El mamut Y que encargue por aquí Junto con este señor Nos parece adecuado Vamos para allá Vamos a mover el grupo Número dos Ya por aquí Por favor Y vamos a mover A los perretes Que vengan a morder Hojaldres Por la parte de atrás Vámonos Pega, pega ahí Pega ahí duro Pega ahí duro Pega ahí duro Vale, perfecto Aquí con estos Ya hemos acabado Venimos a apoyar aquí Los combates Vámonos Vámonos Vamos a tirar Los perretes Contra esto Vamos a tirar Las arpías Contra esto Vamos a tirar El dragón O el dragón Que de momento Venga por aquí Ahí estamos sufriendo Innecesariamente Con la artillería Pero innecesariamente Vale, ya tenemos ahí Furia asesina A ver si podemos acabar Con este imbécil Vamos a hacer Que estos señores Persigan a estos Y así que no vuelvan Y esto ya debería Estar ganado Bien envueltos ¿Qué campaña Estás jugando? Estamos jugando La campaña Del Free DLC De Rakar Que es un Free DLC Que sacaron De los elfos oscuros El señor legendario Domador de bestias Por excelencia De hecho La montura especial Que lleva Malekith Fue domada Fue criada Mejor dicho No domada El chidomó a su dragón Pero fue criada Por este señor De las bestias Y es como Loki y Falhar Que Loki y Falhar Se dedica más A saqueos Y demás Este se dedica A saqueos Pero más que esclavos Siempre Que también caña Esclavos Entre saqueo Y saqueo Pues se dedica más A encontrar bestias Por el mundo Para añadirlas A su colección Y sembrar Obviamente El puto caos Estamos jugando La campaña De Imperios mortales En dificultad Legendaria Como siempre Eso no cabe aquí Tenemos victoria Hacemos Saqueo Como siempre Hacemos saqueo Y ocupamos Saqueo y ocupación Nos viene genial Hostia A la dama Le queda algo Le queda este ejército Y está ya muriendo Perfecto Pues ya hemos acabado Nuestra pequeña Campaña En Bretonia A raza O saquea Tres asentamientos Pertenecientes A la siguiente raza Bretonianos Ya lo hemos hecho Nos faltaría Animales exóticos Y las tecnologías Que estamos trabajando En ello Nos queda mucho De las tecnologías Bastantes turnos Pero también Todavía nos falta Bastante de los Doce asentamientos Si no recuerdo mal Bueno Llevamos casi la mitad Ya Wow Habías terminado La campaña Es el foscuro Pues si que recuerdo Habías terminado Bueno Con el foscuro Hemos jugado Prácticamente siempre Pero somos el canal Del lado oscuro Entonces pues Es lo que hay Es mi raza Digamos Preferida Tanto Facción Más que raza Asaltar a unidades No Le estamos llevando Por el camino De la doblegación Mata hombres Bonificación más Contra infantería Causa miedo Y asesinar Vamos a que sea Mata hombres Ya que este es contra grandes El otro que tenga Mata hombres El hijo nombre Mejora las habilidades De combate Ejército O a la provincia Vamos a que mejore El combate Le ponemos un nombre Marcial Alma brillante Tu puñetera madre Alma brillante Armadura 10 Resistencia de fuego Activa ataques Flamígeros O sangre de hidra Con regeneración Vamos a ponerle Sangre de hidra Que me gusta mucho más Para lo que Representa Vale Bilbali Lo tenemos Pero recordad Que nos vamos a pirar Esto no nos interesa Y este ejército Ahora tiene que hacer Una travesía De su puta madre Porque estamos aquí Y tenemos que llegar Hasta aquí Este ejército Lo tenemos que traer Ya aquí O sea que Tienen que atravesar Tenemos que atravesar Muchos amigos Y además Teniendo en cuenta Que todos estos ejércitos Y estas facciones De aquí Ya son enemigas Esperemos que no salgan A nuestro encuentro Ni a nuestra caza Digamos A mar abierto Estos son especialistas Además en combate Marítimos O sea que Puede ser un enemigo Durete Vale Ya tenemos a Rakar Igual esta se nos revela Me la trufa amigo Rakar va primero Gracias Lo tenemos a nivel 22 Además Vamos a seguir metiendo Maestro del látigo Reducción De las medusas Vale Y estábamos ahora Que necesitábamos Y no recuerdo mal Era Vamos a traer Un par de estos Y un par de estos ¿Dónde cojones Nos ha sacado la hechicera? Porque la hechicera También ha salido ¿Pero dónde cojones está? Estás aquí Hija Vale Pues de momento Nos vas a servir De espía Nos vas a servir De espía Y El subespecialista Pues Para echar un vistazo Y el subespecialista Para seguir echando vistazos Vamos a ver que hay por aquí A ver si podemos estopear Algún ejército de Malekith Aunque no creo Estamos a tres turnos De perder esto No lo vamos a perder Vamos a luchar Autoresolver y ganar Pero Tenemos aquí a Malekith Ya dispuesto A petarnos el hojaldre Este señor Que ya puede moverse Y ya tiene ejército a tope Vale Lo que podríamos hacer En un acto Generoso Es ir a recuperar La torre de la luz O quitar Nagrar Que también estaría guay Quitar Ya sabéis Por saquear Destrozar Y que vaya Mermando un poco La economía Y el poder de Malekith Que eso es bueno Para nosotros Básicamente Y ahora mismo Hasta lo compro Ir a por esos Aunque nos tendríamos Que reabastecer Un poquito Si queremos ir a por este ¿Por qué? Vale Llegamos prácticamente Al siguiente turno O sea que nos vamos a quedar Aquí A seguir regenerándonos Perfecto Ponemos esto Y vamos a construir Mejoras De reemplazo De bajas Y crecimiento Del arca Que nos viene muy bien Que siga creciendo Del arca Ganando sus puntetes Y al mismo tiempo Que reemplace Las bajas Bien Este señor Se queda aquí Coroncar Se nos queda por allá Nuestro señor Reclutando Un edificio dañado Que nos suda Los huevetes Y vamos a pasar turno Y a ver que tal Estamos atos También de conseguir La La investigación Como tal Recordad que ahora Terminaremos directo Y abriremos un poquito Más tarde Para Para darnos amor Con Con Vermintime Con el bueno de Warhammer Vermintime Mira ahí viene Viene el conde A repartirnos La vida Tenemos que aprovechar Que no sufrimos Desgaste en alta mar Pero nos podemos Buscar otros problemas Seguramente al pasar Por la costa De los altos elfos Que es lo que pretendo Vale Nos ha salido Guarnición Nos da igual Tenemos el ejército Ya prácticamente a tope Ya esta no es nuestra guerra Nos da totalmente igual Vamos a intentar Venir por aquí Si Lo más rápido Es esto Teoría Así que hasta luego Maricarmen Cogemos Bill Valley Y lo intentamos romper Que nos van a romper el culo Antes de abandonarlo Fíjate Y si quieren Que vengan a nuestro encuentro En principio Si Vale Rakar ha subido solo Solamente haciendo pesitas Ahí en el gym Y Podríamos meterle Que fuera él un poco más Solamente al cuerpo a cuerpo Aunque le estamos metiendo Para topar a nuestras bestias Realmente Y estaría guay También Subir hacia el odio A férrimos Primero terminar con esto Y después llegar a Otras cositas Que podríamos mejorar Verdugos Guardia negra Caballeros Siniestros Y gélidos Hostias Que gélidos No soy fan De los gélidos Para nada Corsarios Lanzavirotes Munición Me da igual Vamos a por señor carnicero Esto necesita 6 puntos Vamos a por señor carnicero Además Nos hemos puesto Hermanas de la matanza Así que suban un poquito Los stats Esto ya estaría Nos faltaría La señora elfa O sea La hechisera Subiríamos a 13 Nos faltan 7 unidades 7 unidades Hemos perdido el carnosaurio Eso sí que me ha tocado los huevos Perder al puto carnosaurio Podemos traerle un par de estos Tenemos que traerle un par de estos Son 4 4 5 6 7 Y ya tendríamos el ejército Otra vez a 20 Con la hechicera de allí Y nos valdría la pena Bastante empezar A intentar Devolverle la visita También A señor Malekith Así que Vamos a movernos ¿Nos toca? Nos toca Vamos a ver Si no hay nadie En casa Que no debería haber nadie Con lo cual Pegamos Sacamos Y pegamos Y tomamos Y ocupamos Mejoramos esto Un nivel más Nos regeneramos Ahí de puta madre Y le hemos quitado Otra zona Al señor Malekith Para ir mermando Su poder Todo lo que podamos En puertos Que vaya entrando A nuestro arca A pegar Tollinas Aquí viene un ejército Y dos ejércitos Le quedan a este hombre Y los que estén viniendo Todavía que tiene poderío Para venir Con 40 ejércitos Podríamos traer Un dilema Nos viene bien Y este es gratis Nos puede costar pasta Pero vamos a por él Y nos cuesta pasta 1500 Si no recuerdo mal 1500 Rediles de esclavos Perdemos 500 Nos damos en 7000 Recado del señor de las bestias Vamos a mandar Hacia las hechiceras De Grunt Otro dragón negro Capturado Pero nos viene muy bien De hecho un dragoncito Negro Que me vendría aquí Igual quitamos el mamut Y tiramos al dragón Este es que el mamut Mete contra infantería Igual quitamos el estegadón Que tenemos infantería Para parar El estegadón Es un poquito Es un poquito Frontline ahí Es un poquito Frontline Vale Tenemos 40.000 Perdemos 2000 Es aceptable De momento Pero hay que conseguir pasta Nos vamos a quedar ahí Vale Vamos a pasar turno Estamos ya en 2 horas Con 7 minutos Os lo digo porque Vamos a pasar turno Y si no hay nada Que decidir Bueno Al bien podemos mejorar Cositas Nos viene muy bien Vamos a meter aquí Una mejora de defensas Por si llueve Que va a llover Metemos una mejora Para el orden público No estaría nada mal Bueno Tenemos para mejorar Muchas cosas De hecho De hecho ¿Cómo va el orden? El sin manciller Está a tope ¿Vale? Los caminos Dijimos que es una Soberana estupidez La economía Me da un poquito igual Entre comillas Porque nos dedicamos Más a saquear Y otras cosas Ya lo sabéis Que Que a otros menesteres La investigación Más 4 Está bien Y producción De jaula De animales exóticos Necesitamos esto Porque tenemos que producir Tenemos que producir Animales exóticos Y para eso Tenemos que tener Ese eso ¿Cómo te trata El calor allá? Pues Ferri Creas o no No hace realmente frío Ha hecho frío en invierno Hemos tenido Días muy chungos Pero hoy por ejemplo Ha salido solete He estado con mi hijo Paseando esta mañana Hemos dado una vuelta De una horita y media Y calorcete O sea No es Valencia No es el Mediterráneo Pero desde luego Que estaríamos a 16 17 gradetes De puta madre Hay días que cuando sopla El viento Estamos en costeros Aquí en Kaliningrado Con el mar Báltico Y hace rasca Y ahora cuando cae La noche Pues también Se nota todavía Pero No estamos Especialmente En un sitio Esto no es Siberia No es Que depende De donde vivas En Canadá Ya lo sabes No es tampoco Nada de eso Vale Vamos a pasar el turno Amigos Vamos a pasar el turno Oh Se me olvida La hechicera Siempre se me olvida Algo Me cago en la hostia Estamos a dos turnos De perder Solos El cabo Todos esclavistas O sea que El siguiente turno Nos toca atacar Y comernos El asedio De Malekith Pero estamos ganando Tiempo Para que vengan Nuestras tropas Cuida que a Cazón Vas a venir ¿No? Valiente Y raudo Y veloz Correcto Recupera Recuperate A da hechicera Recuperate Tus cenizas Nos das igual Ahora mismo Tierra quemada Amigos Jodida Tierra quemada Bueno Esperemos que el verano Por ahí Porque si es bonito Seguro Si tío Una de las cosas Una de las cosas Gente que me encanta De estar aquí Que hacía muchísimo tiempo Que no veía Viviendo en el Mediterráneo Esos conceptos Se pierden Y es el paso De las estaciones O sea Aquí sí que Tenemos un parque Que es precioso Justo enfrente De hecho Yo ahora estoy Para muchos Estoy streameando Desde uno de los apartamentos De mi mujer Y veo la casa En la que vivimos Que es una casa Y tenemos un parque Brutal enfrente Enfrente de casa Y de hecho Desde aquí se ve el parque Y ver ese cambio De ciclo De la vida De las estaciones De la nieve Ahora que está empezando Un poquito la floración Y todo Y cuando llegue más el verde Es brutal Otra vez disfrutar de eso Que en Valencia Es calor Menos calor Calor Los árboles No se le caen las hojas Prácticamente Y ya está Y no te enteras De que ha pasado Prácticamente el invierno Y ya estás otra vez Con un calor De cojones Y uno o dos días De lluvia muy intensa Eso es Valencia Asentamiento perdido ¿Hemos perdido Bilbali? No, Bilbali Usted, creía que era esto Creía que era el cabo De los esclavistas Vale Completamos una de las aventuras Vamos a tener Los animales exóticos Y al final Yo creo que vamos a tener Todo Las bestias Y tenemos ya Seis Seis Yo creo Siendo un poquito optimistas Que el siguiente capítulo Mañana sí podemos Terminaremos este capítulo Creo, creo Ya tendremos En principio Dos ejércitos Se está viniendo Nuestro ejército principal Vale Ya ha vuelto Rakaar Rakaar's coming back Y el que sí que va a tardar Un poquito más en volver Obviamente será este señor Que va a tener Una travesía digna Del mismísimo Ulises Va a tener una puta travesía Del mismísimo Ulises Hasta llegar Aquí Veremos a ver Cómo lo hacemos Pero si tuviéramos Los dos ejércitos El Arca y demás Empezar a hacer un Payback Al bueno De Malekith Y romperle el orto Fuertemente Si estoy de acuerdo Aquí tenemos Las cuatro estaciones La República Dominicana El verano Todo el año Correcto Fenrir Y esa sensación De que vives en verano Todo el año Prácticamente No en verano Pero Valencia Tiene días de fríos Pero son efímeros Apenas los tienes guardados En tu puta memoria De cuando ha hecho frío Alguna vez Incluso ha nevado En Alicante El año pasado Que nevó en España De la hostia Pero olvídate De un invierno De un paso De las estaciones De mirar fuera Y mirar las montañas O el verde Y decir Joder Como Se nota que estamos En otoño O en primavera O en No Se nota Que es Mira Estoy viendo Pasar un Un avión De un caza de combate Porque aquí En Kaliningrado Está la escuela Principal de aviación Del ejército ruso Y pasan por enfrente De la ventana Un mogollón De mix de combates De pasador ¿Qué hace tío? Pensad que te calles Maxi un rato Vamos a dejarlo por aquí Dejamos el directo Vamos a descansar Tengo que editar unos cuantos vídeos De esta serie Porque la que teníamos en En Youtube Que la intento subir cada dos días Para que no sea tan pesado Ya de por sí Las dos horas de streameo Pues intento que sean Cada dos o tres días Subir un capítulo Y estos capítulos Que ya llevamos el quinto Tengo que empezar a descargarlos Y a subirlos a Youtube Para que la gente También allí Se quede en peregrina Y lo disfruten Al bueno de Rackard Seguiremos mañana A ver si somos capaces De terminar el capítulo Volver a conseguir Nuestras tierras ¿Eh? Nuestras tierras Darle a Malikid Una buena Una buena somanta de hostias Intentar ¿Por qué no? Ser osados Y Y empezará a saltar Un poco los territorios De Malikid Con cero ayuda Por parte de su madre Que no sé dónde cojones Está Bueno su madre Está perdiendo Terreno No su madre está aquí Viéndose las jodidas Contra los altos elfos Ahora que estoy viendo Los altos elfos Les están haciendo La triquiñuela Lo que pasa es que Ya veremos Hostia Al Ariel Vale Yo creo que Debería de poder Y si no pues Será exterminada Y tendremos que ir a por Los altos elfos Yo imagino que Llegará el momento Que tenemos que ir A partirle la boca No sé si será El siguiente capítulo Dale hombre Me da gusto ver De vuelta Sea Así que sea De poco Fantástico A mí también Me hace mucha ilusión Fenrir Que llevas por aquí Muchísimo en el canal Muchísima gente Que también está Desde hace eones En el canal Desde que instauramos Ya un poco El lado oscuro El lado oscuro Trayendo ese Oddward Hace ya un montón De que todavía Estéis aquí en el canal Muchos de vosotros Y eso pues Me llena de orgullo Y satisfacción Como diría el emérito Gente Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias Por ver este capítulo De Total War Warhammer Con el bueno de Rakaar Seguiremos mañana con él Y luego Dentro de un rato Volveremos con Burning Time 2 Jugando en cooperativo Con esta puta gente Con esta panda de generados Aquí en el lado oscuro Recordad Siempre se os quiere El lado oscuro os quiere Sed malos cabrones Hasta la próxima Chao